Suscribite a La Panterita. Hola Fabio Martín, buen día. Hola Bruno, buen día para todos. Saludos a la teleaudiencia de ABC TV, estamos en el canal 19 de Tío, 3 de Personal, 3 de Flow HD, IPTV, y también en Claro. Hablando de Claro, parece que va quedando más claro de que Libertad está como para ser campeón otra vez. Y mira que ganó Cerro, está a 5, pero el famoso, como decían antes las abuelas, guay, antes pues te decía así, guay de vos si haces tal cosa, te decía tu abuela. Ese guay no sé qué significa. Pero te decían las abuelas así, guay de vos si haces tal cosa, te decía. Es como una advertencia, una amenaza. Advertencia, advertencia. Ojo, sí. Guay, y que vos hagas tal cosa. El otro parecido es Shaker. Shaker, entonces guay. Shaker, si hace tal cosa, te decía. Bueno, entonces Shaker, si Libertad le llega a ganar Nacional, le va a sacar 9 puntos a Olimpia. Sí. Le va a sacar 8 puntos a Cerro. ¿Y cuánto le va a sacar a Luqueño? Y también lo mismo que a Olimpia. Lo mismo que a Olimpia. Es decir, porque tiene la misma cantidad de puntos y 9 también. Estamos hablando de, ahí estamos hablando de 3 partidos. En el caso de Cerro, de 2 partidos y medio prácticamente. Olimpia, ya vamos a entrar, ahora vamos a entrar a la décimo tercera fecha del campeonato. O sea, que pese a que ganó Cerro, Libertad dio vuelta a su partido frente a Guaraní. En una muestra que hubo un importante avance futbolístico de Libertad. Porque hay que decir, no venía muy bien, con dudas, hasta inclusive con el 1-0 de Guaraní. Pero llegó el gol del empate de Viera y es como que el equipo entró en una fase importante. Guaraní hizo un muy buen partido. Sí, por eso. Con una línea de 3, le neutralizó por los costados, o muy ordenados, ya se va anotando la mano de Chiqui. Le complicó muchísimo, pero se desconcentraron. Y en 2 minutos, Libertad lo dio vuelta. En 2 minutos, el segundo gol, ni siquiera terminamos de relatar o comentar con Darío. Y habla de la jerarquía que tiene el plantel de Libertad. Nunca deja de aparecer Tacuara. O sea, puedes estar jugando mal tu partido, pero Tacuara siempre está ahí para rematar, definir una situación. Que fue lo que hizo para el segundo gol. ¿Y Olimpia qué es? Yo creo que Olimpia tendrá que ir planificando el segundo semestre. Y el presidente con la comisión directiva tendrá que hacer alguna genialidad económica, milagro para reforzar. Veo que ya hay críticas contra Palermo. Veo que ya hay críticas contra Prato. Veo que hay críticas contra Derli González. En Cerro Porteño la misma cosa pasa. O sea, ganó Cerro, pero le putean igual a sus jugadores porque hicieron el gesto del número 7. Enzo Jiménez le dedicaron el gol Cecilio. El gol de Cecilio. Con los jugadores, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué vos le apañala? Pues ya este jugador. Ustedes saben cómo es el hincha. O sea, pero lo que quiero significar nomás es que... Olimpia estancado, Cerro ganando, igual hay disconformidad, ¿verdad? Claro. Ya sé, la lupa cada vez va siendo más exigente. Claro, porque Cerro viene de... Lo de Colo Colo fue muy duro, ¿verdad? Aparte de todos los cambios técnicos que ya se dieron. Hay algunos jugadores a los que la gente ya le perdió la paciencia. Lo de Olimpia, como estaba mencionando, la gente se da cuenta que Derlis no es el 50% de lo que era. Prato tirándose a los pies del rival ya no alcanza para el ánimo del hincha. Y hay mucho... Hoy estaba viendo en tu cuenta el tema de los números. Son tres, muchos empates. Para los que Olimpia, muchos empates. Es demasiado. Y yo creo que lo de Libertad, que la forma que da vuelta es un partido de equipo que va directo a... Convencido. Claro, convencido. Wilma Roldán dirige Cerro Porteño Alianza. Yo creo que lo de Cerro, Cecilio se compró un problema innecesario. Porque más que el festejo con el número 7 que hacen todos los jugadores ahí en campo, es la publicación. Es la publicación con el emoji correspondiente de mandar callar. En el caso de Olimpia, creo que el partido de ayer, con la condición del campo de juego, que distorsionó el plan de juego de ambos. ¿Cómo ganas un partido de ese tipo? Con los que vinieron para marcar la diferencia. Que son Prato y Derriz. Y ellos no estuvieron finos. El que estuvo fino fue Gerard Ortiz. Entonces, Olimpia desaprovechó. Justo se quería instalar esto de que cuando el resto del continente y del país habla de la doble competencia, que la sudamericana, que la Libertadores, que el viaje. Olimpia, apenas 11 partidos de aquí hasta el fin del semestre. Entonces, hasta el CMC es mero para poner, hoy empezamos nuestras 11 finales. Y el equipo no es que haya jugado como una final. Y para mí está bien que recaiga la crítica en los jugadores que deben marcar la diferencia. Y Olimpia no marca diferencia. Ustedes hablaban de la cantidad de empates. Y eso que Olimpia ganó un par de partidos que no debió ganar si vamos al trámite. Luqueño y 2 de mayo era más para el empate o hasta, en el caso del esportivo, otro resultado. Y cuando se habla de lo de libertad, acá es donde vamos a lo que marcábamos. Mirá, si fuese un torneo de formato largo, sería aún más la sensación de que está perdido el semestre-año para los grandes a nivel local. Y coincidió cuando Ariel mencionaba, mirá, que si no era por esa ráfaga y esa descoordinación, que hubo con el jugador que medio pidió cambio, salió y yo creo que Chiqui se habrá enojado bastante. Por eso declaró lo que dijo, ojalá que haya sido algo grave, entre comillas, ¿verdad? Muy fuerte es lo que dijo realmente. Piñones. Porque para mí Guaraní, o sea, si hablamos de merecimiento, Guaraní mereció, pero allí está el tema de la percepción. O sea, libertad, que venía a ser un muy mal partido en Montevideo. Ayer, o sea, el sábado, con una respiración de cinco minutos, le bastó para ganarle a un equipo que está haciendo un buen partido. Sí, fíjate que, por ejemplo, tanto le cuesta a los demás que ayer, el dos de mayo, Luqueño, uno de los dos se podía acercar. Y si bien es cierto, Aguilar fue figura, ¿verdad, Fabio? Yo te diría que, fíjate, estaba hablando juega el micrófono con Wilson y yo le decía, porque hacíamos el partido con él. Imagínate, jugaba el tercero, cuarto de la tabla de ubicación y fue el peor partido de los seis. Sinceramente, desde lo visual, desde lo estético, desde los argumentos. Ahí estamos hablando de lo de Aguilar, que por lo menos lo de mayo llegó. Primer tiempo fue horrible, ¿no? Sí, no fue, pero en línea general no fue. Y fue el partido otra vez con mayor cantidad de pagantes, casi cinco mil pagantes otra vez en dos de mayo. Es que el atractivo estaba, sin duda. Lo que digo es que ni ellos se pudieron acercar, Cero Porteño lo hizo, pero pensaron en la Copa Libertadores. Y ahora tiene Luqueño el partido con Libertad, el próximo domingo, en Luque. Que pasa a ser el partido que ahora miran los otros, ¿verdad? A ver si se puede acercar alguno. Yo veo un problema físico en el partido de Luqueño. Es que juegan siempre los mismos. Jugaron los nuevos y también tuvieron que pedir cáncer. Sí, pero lo que entraron tampoco, o sea, como dijo Cáceres, lo que entraron fueron... Los titulares jugaron peor que los suplentes. ¿Se entiende? Ostalo lo fue desempolvado y ya para el segundo tiempo no volvió. Sí, sí, cayeron demasiados jugadores, cayeron. No sé qué pasa en la parte física de Luqueño. Con una cuestión que no se entiende porque seguidilla partido no tiene Luqueño. Y si me dicen que va por Coquimbo es, no sé, medio rara de la estrategia que usan en Luqueño porque era este partido y acercarse al líder y pelear al campeonato, ¿verdad? No, pero va... ¿Cómo va a seguir haciendo, verdad? Quieren internacionalmente, quieren... Encima tienen, bueno, Coquimbo. Hay 100 mil dólares. Sí, claro. O sea, cada partido rey y tuba. Yo me imagino que sí hay una motivación diferente para los partidos a nivel internacional. Pero, ¿cómo jugaron contra Racing, Coquimbo, después tenés el Bragantino? O sea, el panorama es negro, ¿verdad? Coquimbo es el más accesible si vamos a una cuestión de, mira, si Bragantino y Racing. Entonces, pero yo iba un poco a lo que apuntaba Bruno con el tema de... Yo pensé que porque ayer por fin Cáceres hace el tema de la rotación y se veían nuevos jugadores. O sea, ya le dio descanso a Rodrigo, que ni siquiera estuvo concentrado. Pero vos veías y yo creo que lo que pide el técnico, si vos no estás físicamente bien, se nota. Y fue lo que ocurrió dentro de todos el retorno de Conejo, que tampoco marcó la diferencia. Pero en una fecha donde se dio esta particularidad, solamente Cerro y Libertad ganaron. Después, todo empate. Y pocos goles. Poca productividad. Ayer no hubo goles, luego. Ocho partidos dirigidos por Martín Palermo. Tres victorias, cuatro empates y una derrota. Y por eso te decía, de esas tres victorias, sacarla de Guaraní nomás. Yo te diré que contra Luqueño, el gol sobre la hora de Bruera. Contra dos de Mayo, el gol sobre la hora de Arrúa. O sea, si vos a ver, porque yo voy más allá de los números. Cuando yo te decía lo de Chiqui, de los cuatro partidos. Chiqui había ganado el partido que más superado había sido contra Tacuario. Justamente hace una rueda, porque ahora Olimpia va al este del país para jugar contra el Tacua. Lo que mostró Palermo hasta ahora es preocupante. Y el propio Martín lo reconoce. Porque en la conferencia dice, yo todavía no encontré un once que me llene. O sea, y ya está, hace casi dos meses. Pero me llamó la atención lo de Palermo. Le cargó ya la tinta a Prato y a Derli González. ¿Me permiten, por favor? Sí. Espacio de Televisión. Vamos con Saúl Salcedo, Martín Palermo. No sé si en esta parte va a entrar lo que estoy diciendo. Pero ustedes escucharon la conferencia. Claro. El señal de alta fidelidad que tenemos en la transmisión del fútbol. De hecho, en la transición que le hicimos para Wilson y Fabio, marcamos, puntualizamos esa parte. Cuando, y yo le entendería a Palermo. Cuando dijo, oye, los que tienen que marcar la diferencia. O sea, no lo hacen. Y es una alusión a Prato y a Derli González, ¿verdad? ¿Y qué estarán diciendo Derli González y Prato? Deberían tomarlo bien. No, porque Palermo se está cargando, ¿no? Pero se está cargando con dos. Ah, pero bueno, qué bueno. Y más con Derli, ¿verdad? Pues Derli. ¿Qué pasa cuando va a hablar del tema sindical y todo eso? No. No, no, no. Y a eso no estoy... No, y vamos a hablar... Hablemos... Estoy por eso. ...de la calzón quitada. Pero todos vimos. Acá se está cargando con una mochila de Martín Palermo. ¿Ayer por qué no habló limpia? O sea, ayer para mí, Olimpia no... No, no porque Palermo haya hecho malos cambios o haya entrado tarde. No, porque Derli y Prato, quienes tuvieron las ocasiones más claras, no pudieron vencer a Gerard Ortiz. Y es que definitivamente son responsables... Bueno, pero también hay mérito de Ortiz. Sí, pero sí. Hay mérito de Ortiz, no va a hablar. Pero ellos... Si vos le trajiste a Prato, le renovaste a Delia ¿hasta cuándo? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Y ustedes nos mencionaban que iba a ser el mejor pago, que hizo un esfuerzo. Bueno, si yo hago un esfuerzo, yo también quedo un rédito. Pero si vos planteas... No, a Derli González le mantienen el sueldo, que es el sueldo más importante, uno de los sueldos más importantes del fútbol paraguayo. Pero no le dieron el tema a la prima, o sea, cuando él vino, él recibió una prima, ¿verdad? Y eso fue lo que renunció en favor del club de Erli González para continuar... O sea, él mantiene el sueldo prepandemia de Marco Trobato. Sí, señor. Para dimensionar lo que gana. Entonces, si con todo eso, yo como técnico o hincha o dirigente no puedo decir, y no ganamos este partido porque fallaron, y si eso va a generar una especie de molestia, no. No, es que, fíjate, ayer... No, no, yo te digo nomás que vos... A ver, ponete... Perdón, Fabio. Ponete en el lugar de Derli González. Vamos a Derli González. Porque Derli tiene más peso en el vestuario que Prato. Estará diciendo con Richard y con... ¿Qué pasa con Palermo? Pero si tiene un mínimo de autocrítica, él no debería enojarse. Claro, ¿por qué? Porque si hay un mal rendimiento... Bueno, pero es difícil... Ni Juan, ni el 40%. Si de abonio te dicen algo y vos ya te enojas con esa persona, es muy difícil ser autocrítico. Es lo más difícil en la vida. O sea, que alguien te diga algo, ¿sabes qué? No te queden bien tus remeras y vos ya te enojas con esa persona. Pero el jugador sabe cuando andan mal, y ellos andan mal. Entonces, no, no. Hay ahora una autoridad moral para decir... Ay, jóvenes muy autocríticos son en el fútbol paraguayo. Yo eso, te pregunto. Yo lo que digo es lo que tiene que ser. No, no, yo te pregunto lo que te pregunto. No, no, yo te pregunto lo mejor, ¿verdad? Pero yo creo que el jugador no puede enojarse cuando no juega bien y su equipo no juega nada, no pega por el campeonato. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que te voy a explicar? Hacer una puerta adentro. En todo caso, lo que a él le puede molestar, está bien. Dices, y tiene razón, él no estoy jugando yo, no estoy al 100%. ¿Por qué me digan o manan privado? ¿Para qué me agarra y me manda al frente? Eso nomás. La misma cosa que a vos, si yo te digo, Ariel, vamos a unas otras cosas, esto, y vos de repente eso, te victimizaste, decir no, también los amigos de WhatsApp. Imagínate vos, si yo llego a decirte cosas fuera de temas laborales, así puntuales, vas a llorar como una condenada y vas a decir, no, ¿pero qué se le ha pasado? Dije que en el relato no sabía ni qué decir, no sé qué, no me habido nada. No, 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 así es que... No, porque te habla por una función ya táctica acá de funcionamiento de equipo, de cómo hacer el programa y todo eso, ¿verdad? Vas a decir, no, vamos nada a hacer, que yo diga públicamente, mira, Mariel, estas cosas en la conducción, en el coso, en el... Bueno, pero, me va a decir, ¿por qué no me decís nomás? Hay gente que inclusive se molesta cuando su jefe le llama la atención frente a otros compañeros. ¿Qué te dice? ¿Por qué no me decís a mí nomás, te dice? ¿Por qué tenés que exponerme frente a todos los compañeros? Acá, de frente a todos los compañeros y a todo el público, eso nomás. ¿Qué te va anotando vos? No, no, estoy... Estoy acá con mis cosas también, yo de paso. Yo lo que le quería decir, ayer Rubén Darío tiró estadísticamente lo que le pasó a mí. ¿Qué Uruguay? ¿Bén Ru? Sí, Rubén Darío. El tema de las estadísticas, después de cuántos hay... ¿2017? Olimpia que nos hace goles en dos partidos consecutivos. 2016. 2016, perdón, 2016. Creo que fue clausura. 0 a 0 contra Libertad y 0 a 0 ayer contra Sudamérica. Y los responsables de que no se hagan goles son Derli González y Lucas Prato. Yo no le voy a cargar la tinta a Aarón, que tuvo dos situaciones claras. Y dentro de todo me parece que jugó bien para él. Son las chapas vencidas. Pero parece que no nos estamos entendiendo. Yo no estoy criticando el jugar bien o mal de Derli González y Prato. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, tendría que ser muy necio y decir, no, están jugando muy bien, los dos jugaron, están en gran racha. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que Martín Palermo se está cargando la mochila a Derli González y a su manada. Eso nomás es lo que puede decir. Yo te entiendo. Y yo me pongo del lugar del jugador que diga, ¿por qué no me dice a mí? ¿Para qué dice al aire o públicamente? Eso nomás yo estoy diciendo. Yo entendí ese punto, pero no estoy de acuerdo desde el siguiente punto de vista. En el ejemplo que le pusiste a Ariel, claro, a nadie le gusta ser criticado. A todos les cuesta, o nos cuesta ser autocríticos. Pero cuando vos dijiste, cuando otro te dice, en el otro, te lo dice tu técnico. Punto uno. Punto dos. No es la primera respuesta de Palermo ante el primer partido de Derlis. Recién vos diste la campaña de Palermo. ¿Cuántos goles hicieron Prato y Derlis? Porque mira que Palermo los bancó a los doce. Cuando se hablaba de Arrúa. ¿Cuántas veces el mismo Palermo dijo, y Arrúa si juega tiene que jugar por Derlis? Era como que yo a Derlis lo necesito. Lo necesito. Yo estaría de acuerdo contigo. Si es que en el primer partido de Derlis malo, Palermo declaró como declaró. No. Ya, ¿cuántos partidos van? Sí, pero yo creo que se equivocó Palermo. Se equivocó. Porque Derlis es un jugador diferente. Prato también, en todo caso. Un jugador diferente que no está marcando la diferencia. Bueno, pero ¿los expuso públicamente? Es que ya era la tercera, cuarta pregunta. Y todo era en función a por qué no ganaron, por qué no ganaron, por qué no ganaron. La diplomacia, la diplomacia. Dani. No, en este rubro yo siempre voy a preferir la sinceridad que el cassette. No, no, ya sé, pero vos te cargas con tu jugador. Entonces la próxima vez que hablemos de la malaria de nuestro fútbol, también coloquemos eso. No, pero nosotros somos periodistas, no tenemos nada que ver. No, 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 no. Que los jugadores se sienten tan privilegiados, o es una casta, que si su técnico o dirigente o X le critica. Ah, bueno. Se viene la siguiente parte. Ah, y no es así. No, lo que te... Ah, pero vos mismo, ya que hablaste, y vos crees que no se creen castas especiales ellos. Y claro que sí, pero... No, no, vos le haces una crítica, vos como periodista, ellos le molestan eso. Y claro. Le molestan, te puedo asegurar. Ok, pero si al partido siguiente ellos te demuestran que vos estás equivocado cuando decís que está jugando mal, está en bajo rendimiento, no está en su plenitud, perfecto. El hincha hasta le va a celebrar y se va a mofar del que lo criticó. Lo mismo va a pasar con Cerro con el tema de Cecilio. Cecilio si hace un partidazo el miércoles. La misma gente que le putea con el tema del emoji va a decir, perfecto. Si le va mal, ah, que Cecilio también sepa de eso. No, pero ahí estamos, si mezclamos las cosas, Cecilio cometió un error también. Porque él pone el emoji de silencio. O sea, es decir, cállense, le dicen los hinchas. O sea, y él no está jugando bien, él no está produciendo, le apoya a un jugador que viene en racha horrible futbolísticamente. O sea, no mide los momentos. Y ahí es donde aparece que no son autocríticos ellos. O sea, ellos viven otra realidad. Ellos quieren siempre el halago. Que vos le digas, sí, vos sos el más lindo. Sí, vos sos el mejor. Y bueno, hay que aterrizarle. No, no es solamente el jugador. Pero en el caso del técnico es más vidrioso. Eso nomás te estoy diciendo. No lo vayas a poner públicamente porque el jugador te dice, no, mirá que este tipo no tiene codio, este técnico no manda al frente. Tampoco de Palermo dijo, muchachos, por culpa de Prato y por culpa de Derley. Y no es el primer partido. Y cuando ya se le insistió, insistió. Mirá que hay un momento donde él dice, porque quiera eso o no, cuando entra Arrúa, cambia la dinámica. Y Arrúa entra siempre tarde. Y estuvo a punto de decir, y muchachos, cuando entró el triple cambio en la segunda ventana, fueron Redes, Fernández por banda y Arrúa. Y llega un momento donde dice, que ahora me quieren comparar, Derley, Prato con Redes, Fernández y Arrúa. Como que él sigue bancando a los titulares. Yo te iba a decir, yo, si era Martín Palermo, mantenía la diplomacia. ¿Qué iba a decir? O sea, ¿por qué no ganaron hoy? Y muchachos, está difícil, los rivales juegan tan bien, las canchas estaban complicadas, en las que tuvimos las oportunidades. Vamos a seguir. Haceme bola, espera. Yo soy Martín Palermo, te estoy respondiendo. Señor periodista, si me puede prestar atención, por favor. Le estoy diciendo que el partido fue complicado, difícil, cancha complicada, dura, el rival juega. Tuvimos nuestras ocasiones. Tenemos dos grandes jugadores como Derley y Prato. Vamos a seguir trabajando con ellos. Arrúa es una alternativa importante. Siguiente pregunta. Vos sos primero. Siguiente pregunta. Fabio Martín, hacerle la misma pregunta. ¿Por qué no ganaron? Preguntame. He perdido hasta una manera de liquidarle. Espera, espera. ¿Por qué no ganó Olimpia, señor Olimpia? No ganó porque no aprovechamos las ocasiones de gol. Eso va a llegar. Claro, seguimos trabajando. Tenemos jugadores importantes como Prato y Derley González, como ya dije. Creo que es la misma pregunta la que me está formulando, pero el apoyo es total a mi equipo. Violín. No, no, no. Siguiente pregunta. No, no, no. ¿Sabes qué? El primero que se va a... El primero... No, no. Siguiente pregunta, señor periodista. Una cosa antes. El primer periodista que se va a enojar con la rueda de prensa y va a criticar va a ser Bruno Pond. No, no. Seguí, seguí. Va a decir, cada uno en su trabajo y en su rol. Que el nuevo Fernando Juguero va a decir... No, no. Que el nuevo Fernando Juguero no dejaba nada de la rueda de prensa porque sacaba. Hacé la pregunta. Saca, sacaba. Dale, dale. ¿Por qué no titular Arrúa? Porque Arrúa juega mejor entrando en el segundo tiempo, dándome una mano cuando los jugadores rivales están cansados y cuando necesitamos posesión de pelota, tener el esférico, terminamos el partido. Mirá, con Arón. ¿Qué pasa, Federico? ¿Vos le están faltando? No, no, no. La pregunta puntual fue si esperaba más de los experimentados a esta altura del campeonato. Y vos no ibas a decir lo más, porque seguimos jugando, seguimos trabajando. Yo confío en ellos. Pero después no me estuve a decir, che, Derlis, muchachos, vamos. Disculpame, pero yo creo que ya se lo dijo, ¿eh? Porque él cuando una vez dijo en la conferencia que muchos lo criticaron, dijo, hay jugadores que no quieren salir. Se refería a ellos, ¿verdad? No es que no quieren salir Franco. No, no, son los grandes. Cuando nosotros lo criticamos que lo mantuvo a Prato y a Derlis en el partido contra dos de mayo que no podían tener más la pelota. Es el, dentro de, no quieren salir. Yo creo que se lo dijo y creo que por eso cambia a veces a los 40 segundos tiempo. A ambos los de Arrua, ayer otra vez, 15 minutos, 30 justo entró. Hizo tres cosas muy importantes que jugadores con 50 minutos de fútbol no la hicieron. Un remate salió cerca del segundo palo, un centro que casi pase direccionado, que después no pudo complementar bien para Boris Pirola, que sigue dejando muchas dudas porque, vamos a insistir, es verdad, mal Derlis, Prato, pero tampoco tiene mucho apoyo. Ayer el partido de Fernando Cardoso fue muy malo. Pero, para Boris Pirola, en una cancha normal, tiene problemas, imagínate, en donde le tocó atacar en el primer tiempo. Pero aún así, Olimpia tuvo tres situaciones claras, en una ráfaga, dos de Prato, una de Derlis, y en el segundo tiempo una muy clara del chico. Pero, 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 pero yo me estoy tirando de encima en la hechada. Pero yo le pongo a Arrúa atrás, ¿eh? Y claro, y claro. Yo a esta altura yo le pongo a Arrúa atrás de Derlis y Prato, a lo mejor Prato y Derlis me van a agradecer más. Cambio. Porque Arrúa me va a poner un pase más importante que, buscando por los costados, donde ni Paraguay ni Zavala pueden tirar un centro bueno. Y bueno, ¿y hace cuánto que yo dije que Arrúa tiene que jugar? Y nosotros le preguntamos acá a Palermo, ¿hace cuánto le preguntamos? Sí. La, la misma respuesta que vos recién le diste a Ariel en el simulacro. Ah. Yo le hice la misma respuesta, la misma pregunta y, eh, dio a entender eso. Hay jugadores que están preparados para jugar, eh, cierto tiempo y otros no. Yo creo que Arrúa es de los de ese uno, fue muy claro. No dijo 30 minutos o 25, pero dejó entre ver que no está para arrancar Arrúa en este momento. Pero yo creo que ya debe ser forma. Eh, si vos, dos partidos sin goles, uno fue contra Libertad, está bien. ¿Y a quién le sacás ahí? Y a Cardoso y trato de armar diferente. Ayer, por ejemplo, en un momento, Olimpia fue... A Fernando Cardoso lo saca y lo pone a Arrúa. Ayer Olimpia fue 4-3-3, en un momento. No, le tendría que ser 3-3. Claro, claro. Entonces, ¿podés hacer un 4-3-1-2? Bueno, quiere tenerlo a Cardoso, eh, tenés que elegir entre Bampeta o Martínez. Federico. Ramón o... Yo lo saco a Ramón Martínez, muy lento. Muy lento Ramón Martínez. ¿Quién saca a Ramón para meter a Arrúa? No sé, Dani. Porque a Fernando Cardoso... Pero tiene que ganar a Olimpia, Dani. Claro. No, no, pero por eso... O sea, tampoco es un pecado jugar con Arrúa y dos puntas, no, 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 no. Creo que... No, termina el primer tiempo 0-0 y en el segundo tiempo, si tanto le querés seguir haciendo jugar al chico, pásele jugar. Pero a los 10 minutos sigue 0-0. A los 55 del global está 0-0 tu partido. Vos tenés a un hombre distinto afuera. Mételo a la cancha, tenés que ganar tu partido. ¿Querés ser campeón? Mételo al jugador distinto, al diferente. Y ese es Carlos Arrúa. No puedes jugar 15 minutos el partido. Entonces, está en una mala lectura al entrenador. No, no. No, no. Se está cayendo de... Porque es Olimpia. Esperá. No, yo estoy lo hago bien, tranquilo. Pero estamos hablando de que tienen que jugar. Vos le querés sacar a Arón y ahí se queda... O Arón, no sé cómo... Arón se dice. Sí, Arón, sí. Bueno, y ahí cómo se iba a quedar el equipo. Vos le ibas a poner a Arrúa por Arón. Arrúa de Erlis Prato. Pero tener un jugador distinto, ahí que te va a jugar, te va a hacer... Como dice Federico, en 15 minutos que hizo tres jugadas. Está bien. Estamos en acuerdo. Pero es Arrúa con Prato y con Derlis. Claro. ¿A quién le sacás ahí? No se puede. Esperá, que estoy con Fabio. ¿A quién le sacás? Y a Páez. ¿Páez está jugando? No, no, no. Volvemos otra vez. Sin Páez. Sí. Derlis, González y Prato. Claro, desde el medio, dice Bruno. Claro. De esos cuatro volantes que siempre pone Palermo. ¿A quién? Y por ejemplo, ayer jugaron Ramón y... Yo le sacaba a Marco Gómez, entonces, en todo caso. Si Marco Gómez corrió más que Ramón Martínez. Pero no que no... El Ramón es más lento que... Olimpio no necesita ganar, no necesita ganar un maratón. Olimpio tiene que ganar un partido de fútbol, ¿verdad? No, no, no. No es solamente correr. Marca Ningo Gómez. Olimpio tiene que proponer juego. Pero en cierto, el tema de Arrua no puede ser que solo pueda jugar 15 minutos. Que tiene que jugar en la liga esta de Oraniza Piquetos, donde los partidos duran cada tiempo 15 minutos. Porque no... 15, solo 15, no, 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 no. Y lo peor es que... Porque si vos me decís hoy que el miércoles... ¿Cuándo? El miércoles a las 6 del partido contra el Liga en San Lima. Miércoles, sí, sí. Ahí tu copo no se te caga cuando vamos a hablar de Cerro, para ver si vos está en la liga. No, pero... Pero estamos... Yo creo que tienen que sentarse juntos acá y que Chum tiene que pasar ahí. No, oiga... Te voy a decir lo siguiente. Vamos a hablar de Cerro seguido. Gabriel. Gabriel. Aguayo. Aguayo. Tiene que jugar de titular. ¿Vos no le van a hacer jugar? O sea, ¿sabes qué? Pasa lo mismo que Arrua. ¿Vos a hablar de Aguayo? Claro, Gabriel. Y escuchar, escuchar, escuchar la respuesta de Manolo es muy parecida a la de Palermo cuando le preguntamos por Arrua. Manolo dijo que en este momento está confiando en los jóvenes veteranos y que hay jugadores que son más jóvenes que deben comenzar un ciclo y toda esa cuestión. Eso quiere decir no te tengo confianza. Acá dice Johnny, por ejemplo, a lo mejor Arrua va en la práctica, pero hace el balance... No, pero... No, no, hace el balance... Porque están los jugadores... Johnny no ve las prácticas. No, no, a lo mejor, dice, a lo mejor, a lo mejor. No, a lo mejor, eso es una suposición. Y claro, pero hay que buscar, como uno no ve, hay que buscar por qué no juega. Algo pasa por qué. ¿Cuántas veces en la ciudad? El compacto, el compacto... El ISO de la muralla de la villa está... No, no, no pueden ver los muchachos en la práctica, lamentablemente, pero... Pero no se ve, pues la práctica... Y bueno, pero está suponiendo dejarme que suponga. ¿Y cómo va a suponer que de vago es la misma cosa que yo te dije? No, 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 dice, a lo mejor, a lo mejor, dice. Y bueno, y eso es suposición. Y sí, pero, pero, y algo tiene que suponer, no sé. ¿Y cómo va a suponer algo tan delicado? No, qué delicado, tan delicado es ser vago. Sí, que jugadores vagos. Porque hay vago en la práctica y que después juegan en los minutos y la rompen. No queremos una escena con lo que vale. Y entre y juega bien el tipo, Arrúa tiene que ser con Derlis y Prato. Y eso te estoy diciendo... Tiene que ser con Derlis y Prato. ¿Y si es por Derlis? Porque Derlis... ¿Cómo le vas a sacar a Derlis y González? Yo sé que ahora me tiran encima la hinchada. No, 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 estoy diciendo lo que dijo el Palermo. Porque Derlis tiene jerarquía, tiene que jugar, tiene que tener ritmo de juego, hermano. No hay un jugador, no hay un modeli. La mayoría de los equipos te esperan atrás, soy Olimpia. Arrúa con Prato va a ser la misma cosa. Va a ser un chico que se va a tirar atrás, Prato va a quedar a 20 metros para abarir los centros. Prato, amigo, es Prato si Arrúa juega Federico. Federico, hermano, hermano, si juega Prato, adelante mismo, ese gol que él convirtió, que tocó con la mano, por eso se anuló. Ahí tiene que estar Prato. Y Derlis y González, y con Arrúa más atrás, porque el que le va a dar los pases es Arrúa, pero no que Prato tenga que bajar, buscar otra vez. Él tiene que hacer todo, hermano, tiene que preparar la hierba, tiene que preparar la guampa, tiene que cargar el agua, tiene que servirse él otra vez después el tereré o el mate, déjate de joder. Yo lo que creo para lo que quiere Palermo, y por eso él cada vez que se le preguntaba por Arrúa, decía, Arrúa, si entra, tiene que entrar por Derlis. Que los tres, él entiende que no pueden jugar juntos. Y es un error. Y segundo punto, el lugar donde mejor rinde Arrúa es en el puesto donde juega Derlis, no ayer, sino en el 4-4, Derlis o Arrúa más el 9. Y ahí otra vez tener el problema es que a Prato no le gusta jugar de 9, algo que también ya dijo Palermo, él no se siente cómodo jugando. Pero al siguiente partido, al siguiente partido lo puso de 9. Claro. Al siguiente partido lo puso de 9, el hombre más punta. Arrúa, dos goles y tres asistencias. Gracias a PRG. Gabriel Aguayo. Pero vamos a terminar esto. Porque lo de Johnny es una suposición muy futbolera y que puede ser muy real. O ahora es que no, no, déjame terminar, por favor. Es responsable. Déjame, tenemos, ¿cómo ser responsable? Ah, que irresponsable. ¿Cómo me voy a decir que a lo mejor es vago? Con todo lo que... Como decía, a lo mejor es borracho, a lo mejor es irresponsable. No, 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 no. Hay una diferencia entre ser vago de práctica. No, vamos a hablar en serio, por favor. Sí, no. Hay una gran diferencia entre ser vago en la práctica que está lleno de jugadores que después en el partido la rompen. Y Federico, ¿vago de qué no quiere hacer los trabajos? No, 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 pero en la práctica se entiende. Pero después entre jugadores. Aragán, si querés decir, para que no suene tanto. Aragáncito, ¿cuántos utilizaron ese término por diferentes jugadores? Especialmente los de puesto de Arrúa. Los de puesto de Arrúa ni está en extinción. Por eso hay que buscar a dónde colocar a los Arrúa, a los Willy Mendieta, a los Merlini. Y entonces es muy de años y de ahora el tema del enganche que no da todo en una práctica, ¿verdad? Y que por eso no seduce a ciertos técnicos que se acostumbran al 4-4-2. Lo cierto es que ayer Olimpia no fue ya un equipo directo, tuvo mucho toque, mucho toque antes de ingresar a hacer las diferentes jugadas. Y sí, más eléctrico con el final, con los cambios que metió Palermo. Con Redes que ganó un desborde. El primero fue muy bueno. Después ya no ganó más. Y con Arrúa, que repito, si hago un compendio mental de las jugadas, la mayor parte de las veces que entró 15-20 minutos, termina siendo cosas importantes para un equipo al que le cuesta mucho llegar. Por lo menos ahora que pruebe. Está Raúl Vicente Amarilla. Preguntarle por vos directamente. Raúl, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. Buenas tardes. Acá estamos debatiendo de fútbol, hermano. Te escucho. Y no sé por dónde empezar, Raúl. Estamos hablando que Arrúa... Por donde quiera poder empezar. Bueno, está bien. Vamos a empezar por el tema de... Hay críticas muy fuertes ya contra Delis Prato. Ya va Palermo, va entrando también. Y el hincha de Olimpia está perdiendo la paciencia, Raúl. Bueno, vamos por, como dices, por parte, ¿verdad? Yo entiendo y comprendo todo lo que se pueda llegar a decir en este momento. Bueno, la que no solamente se quiere crear una crisis dentro de lo que es el club en sí. Cosa que ya los enmiento categóricamente. En el Olimpia no hay ningún tipo de crisis. Sí hay y entendemos y entiendo perfectamente que los resultados no se están dando como la visión y nosotros mismos queremos, ¿verdad? Tenemos que darle tiempo, en primer lugar, al entrenador que no lleva todavía ni dos meses dentro de la institución. Así que el tema, por ejemplo, de Delis y de Prato. Lo de Delis, hay que entender y hay que comprender que es un jugador que viene de una lesión. Te voy a hablar como es jugador de fútbol y de lo que uno puede llegar a sentir y analizar durante su recuperación, ¿verdad? Yo creo que con Delis se está haciendo un poco injusto. Él llevó ocho meses o nueve meses en su etapa de recuperación y lleva los primeros partidos. Yo creo que si alguien tuvo una lección como la que tuvo Delis, sabe perfectamente de qué estoy hablando. Nosotros confiamos y sabemos perfectamente que Delis, a medida que vaya compitiendo, él va a volver a tener ese juego que tenía. Y sin duda Delis, recuperando su nivel, sigue siendo el mejor jugador que tiene el fútbol paraguayo. Eso es indiscutible. Pero hay que comprender eso, hay que entender. Pero ¿quiénes quieren instalar la supuesta crisis? No, si vos ves y lees las redes, Olimpia por poco no explota. Y algo que se quiere instalar, como siempre he dicho, ven de que Olimpia empieza a levantar, empieza otra vez a encontrarse en su camino. Y quieren ver a ver cómo reacciona la gente. Yo por eso digo, yo entiendo, comprendo, y podemos estar de acuerdo no con las críticas que se hacen, pero sí, lo que no se puede hacer es mentirle a la gente, ¿verdad? Yo le puedo decir al olimpista en sí que no hay ninguna crisis. Tenemos un presidente que hace exactamente 37 o 38 días que asumió y que le dio trabajar en las oficinas en la vila. Todas las reuniones, todas las determinaciones y todas las reuniones en comisión directiva lo están haciendo en la vila Olimpia. Entonces esas cosas que se escriben y se dicen sin tener un poco de respeto, ¿verdad? Pero ahí es parte del folclore quizás. Pero no se le puede juzgar a una gente que no se le conoce. Y muchos, muchos, quiero llegar a entender, comprender que son muchos que quizás no sean ni olimpistas lo que escriben en las redes. Y entran muchos, quizás muchos, muchos factores más en nuestras críticas, ¿verdad? Pero, yendo a lo de, por ejemplo, lo de, me preguntaste también lo de Prato, ¿no? Prato yo creo que es un jugador que verdaderamente, a mí particularmente como es jugador, me sorprende, me sorprende porque es uno que verdaderamente me hace recordar que cuando yo había regresado en aquella época de fútbol europeo a jugar acá, a mí me costó durante tres meses todas las puteadas a vida y por haber. Y creo que es un hombre muy importante dentro del plantel por la experiencia que tiene y sobre todo porque demuestra aún con la experiencia que tiene que tiene esas ganas de querer dar lo mejor de sí. Así que, Bruno, no veo yo ningún tipo de preocupación por ningún lado. Entiendo y comprendo lo de la afición. Se trabaja, se está trabajando, he visto que piden también ya que Palermo se vaya, imagínense, nosotros no estamos para cambiar técnicos cada tres meses. Yo creo que está haciendo su primera inclusión en lo que es en el fútbol paraguayo y bueno, es el plantel que tiene y está sacando buenos resultados. Esto es, verdaderamente es algo que por lo menos en temporada pasada no estábamos en las posiciones donde estamos en este momento. Estamos todavía en carrera, sabemos que seguramente va a ser difícil, pero hoy en día en el momento que tome otra vez el ritmo que esperamos todos que vuelva a tener, puede ser que consigamos el objetivo y si no, bueno, tendremos ya el camino más adelantado para la dictadura, pero no nos vamos a entregar en ningún momento, ya se seguirá trabajando como hasta ahora. Raúl, te saluda Fabio. Con respecto a las críticas que hablabas, ¿vos crees, pensás, que pueden haber olimpistas que se ponen contentos porque no puede ganar el equipo? Y todo puede ser eso, ¿qué tal, cómo está? Todo puede ser, ¿por qué no? Hace poco hubo elecciones, siempre hay gente descontenta, aunque haya habido solamente una lista para la presidencia, pero yo creo que eso no beneficia en absoluto a los limpias ni a los limpistas que se siga hablando y distanciando o peleándose por algo que lo único que nos hizo fuerte o que nos hace fuerte siempre es la unidad dentro de lo que es el Olimpia. Yo creo que no hace mucho tiempo, no sé si fue como ustedes o no, en otra emisora, dije que nunca una comisión directiva ha estado separada de la afición, ni que ni que los jugadores no hayan tenido esa fuerza que hacía falta con el aliento de su gente. Olimpia siempre ha estado a Estados Unidos, por eso salvo a decir que en Olimpia no hay ninguna no hay ninguna crisis, solamente que lo de ayer no, quizás no se dio lo que todo el mundo quería, sabemos y somos conscientes de todo y que todos queremos campeonar, es lo que nos enseñaron acá a cada Olimpia a a querer y y bueno, y se está trabajando para eso, pero realmente Martín y su grupo están están trabajando como como para eso, como para campeonar, ¿verdad? También tenemos que entender que hay muchos jugadores jóvenes dentro del plantel, uno mira uno mira y es un gran porcentaje, hay hay chicos que que verdaderamente están están pidiendo pasos y se le está se le está dando, ¿verdad? y bueno, aquí ya es tiempo al tiempo al tiempo. Raúl, ¿cuál es la evaluación que haces del rendimiento de los refuerzos? Bueno, este tema de de los refuerzos, yo me recuerdo que en un momento dado habíamos hablado con con Aguíctor en presentarle a al presidente saliente una lista de de lo que nosotros creíamos que tenía que que venir como como refuerzo a lo limpia y bueno, en el camino se han se han cambiado eso y y están los que están ahora y hay que darle el el máximo apoyo en en que ellos puedan dar lo máximo decir yo creo que son muy buenos también son muy buenos jugadores pero pero bueno lleva lleva su tiempo olimpia no es un un club que solamente uno puede venir a a pasarla bien ni nada es venir a a trabajar y y rendir al máximo porque están defendiendo un club que tiene una una historia demasiado buena y en esa lista que hicieron con Aitor ¿cuántos vinieron de lo que ustedes sugirieron? no 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 merece la la pena verdad es darle el respaldo a todos los que a todos los que vinieron y y a pelear a pelear que 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 máximo esfuerzo de 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 todos ¿qué cree que le falta a como bueno eso Raúl Vicente Amarilla un hombre que mamó fútbol goleador histórico cantón de América ¿qué cree Raúl que le falta a Carlos Arrúa para ser titular bueno eso ya creo que es una consulta que le podrían hacer a Martín en la parte técnica yo creo que hay una hay una cabeza y hay que hay que respetarlo es un buen es un buen jugador pero que en este momento quizás Martín tenga otra otra idea y y no está dentro de lo que él pretende ¿verdad? pero me imagino que él tendrá la respuesta necesaria a tu consulta Raúl un fuerte abrazo muchísimas gracias por atendernos muy gentil gracias un abrazo Raúl Vicente Amarilla gerente interinstitucional del club olimpia Edgar ¿cómo cómo te va? buenas buenas tardes saludos a todos llegó megaloto la nueva lotería donde vos elegés tus seis números del uno al cuarenta para ganar mega millones en sorteos semanales sorteamos más de dos mil cuarenta millones de guaraníes este domingo a las diecinueve cincuenta por el trece borivori es la mejor sopa del mundo sí porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo magui pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa el domingo veintiocho de abril comprando un pechugón al espiedo de tu bollería preferida llevas de regalo un caldo de gallina magui entérate más en arroba pechugón py y arroba recetas nestle py los lunes en farmacias catedral arrancas con energía con descuentos de hasta el cincuenta por ciento en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta además comprando contigo money obtenes veinte por ciento de descuento en todas tus compras directo en caja delivery seis veintisiete siete mil whatsapp cero nueve ocho dos novecientos veintisiete seiscientos diez en farmacias catedral desde mil novecientos cinco amamos cuidarte descubre atlántico show tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos interfisa financiera paraguayo japonés y gnb y no te pierdas el cinco dólares de descuento en tu primera compra online visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta con kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp cero nueve siete seis diez 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 avanza siempre con kenton kenton ya comer respaldo total baterías varta es la mejor elección para tu vehículo con varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque la mejor inversión para tu vehículo es baterías varta encontralas en las mejores casas de baterías del mundo baterías varta un golazo en este mes de abril venía sueñolar y renova tu descanso con la compra de nuestros somieres de la línea dormilar primos ferron y sonos te llevas una cabecera de regalo además aprovecha el 40% de descuento en somieres living y muebles nacionales más diez cuotas sin intereses con nuestra financiación sueñolar sentí tus sueños las cubiertas exprés son signónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras expri tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser expri elegí expri y llega más lejos expri en las mejores tiendas del paraguay que cambió cecilio federico cambió el emoji el emoji el emoji de calle en sea que emoji puso ahora no ayer mismo ya había hecho el cambio correspondiente del besito pero entre el besito y el calle en sea de emoji puso diferente del silencio para todos el besito también pero el silencio es mucho más imperativo no va a faltar no va a faltar alguien hoy me decía es lo mismo que cuando un jugador resistido tira el besito no faltaba alguien hoy me decía mira que es como una especie de redoblar la apuesta primero es silencio todo el mundo vio o sea hoy salvo que te sigas comiendo los fakes vos sabes cuál es y cuál no es y en el caso del instagram te permite el editado es como que después del besito pero yo creo que volviendo a nuestros temas de debate dame 10 menciones vamos a resolver ya que dijo amarilla de arruga que hay que consultarle a martín para leer que es un tema de martín para leer pero fuerte Raúl porque dice que quieren instalar yo le pregunto quiénes y los hinchas dice y cómo le ha callado a los hinchas que no están conformes a lo sumo uno puede estar de acuerdo a lo sumo yo puedo estar de acuerdo con Raúl con el tema de que nos llega al término crisis o sea eso sí pero de que hay un pirebaí generalizado y que el equipo no si estamos diciendo que la campaña de martín palermo tiene más puntos de lo que el equipo jugó porque yo repito el único triunfo sin peros con martín palermo de técnico en olimpia es contra guaraní en encarnación a tal punto que martín palermo en otras victorias recordó ese triunfo es como diciendo no deberíamos sufrir tanto habrá sido contra luqueño o contra de mayo de esos triunfos entonces si ya esta campaña que es generosa no te está dando la talla de lo que significa olimpia y lo que es ser competitivo contra libertad imagínate y después sumale que a medida que vos no ganes te va a aparecer la eliminación con ameliano siempre porque eso el hincha no nos olvida y cuando vos no ganas y cuando ves que seis equipos juegan la copa esta semana la semana anterior y olimpia no está te viene y más con el nivel que después mostró ameliano después de ese partido es algo que va a aparecer siempre en el estado de ánimo del hincha para las críticas ya que mencionas eso sumale que esta es una fecha donde justo los dos de la libertadores que tuvieron que mezclar y guardar algunos titulares ganaron y vos que te quedaste fuera de la doble competencia porque hiciste el peor partido del semestre contra ameliano que no tenía nadie para guardar pusiste todo lo que tenés y no ganaste o sea libertad y cerro ganaron sus partidos mira que con algunos titulares en el banco ayer lo de la barra al final fue muy muy claro es la barra porque en preferencia había muy poca gente ayer no dio ni para que los compañeros hagan la nota pero la gente quería volar rápidamente mojado nadie se quedó pero la barra terminó cantando por Prato y por Olveira uruguayo 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 oso 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 no sé que mensaje tiene eso verdad pero sí que salvó a ambos uno está cuestionado futbolísticamente que es Prato pero el esfuerzo como dice el provincia no se negocia y Prato pone esfuerzo si caminara la cancha sería otra cosa se nota que el tipo busca no sale es una especie de belloso cuando vino siempre estaba acelerado siempre a veces jugaba solo pero no le notaba el esfuerzo y creo que eso se valora hoy en Prato y hay otros que son muy timoratos cuando un día están bien ayer el partido de Cardoso fue muy malo los laterales volvieron a naufragar y Sol de América otra vez igual que con chiquiarse la primera fecha con un esquema simple casi le terminan ganando el partido el Peco tuvo dos dos muy buenas de hecho la primera jugada del partido fue a favor de Sol claro la de Ortiz el primero que llega sobre la banda derecha el número 11 sobre la izquierda Arco Norte yo creo que a estas alturas si es muy responsable también de la ausencia de goles los dos delanteros lo que ya hablábamos Palermo es muy responsable también de la lectura del juego que tiene es valio lo que dice Johnny con respecto a Arruga pero para mí que es una cuestión de la forma de ver el fútbol de Palermo nada más eso es lo que le ¿en qué es valio lo que dijo Johnny? que puede ser valio lo que dice que puede ser vago en la práctica Arruga el jugador distinto que tiene y vuelve a hacer jugar 15 minutos para mí es una lectura de juego solamente de Palermo no es eso vamos a resolver esto Fabio vamos a resolver porque no me dan la solución ustedes yo le pregunto a quien yo no voy a dar la solución no es mi tema pero decime a quien le vas a sacar para que juegue Arruga Edgar 10 misiones y resolver un poco a ver que cada uno resuelva el tema entra también Arruga entro 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 Arruga e Itagua el cacique si te conviene Universidad Autónoma San Sebastián 17 años viviendo el presente construyendo el futuro carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo Whatsapp en Pollos en Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en Pollos desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar no pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta seguro tienes uno muy cerca tuyo o también puedes llamar al 021 729 1717 así de fácil Pollos Don Juan para todos los gustos las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco con los préstamos para vivienda el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218 8000 o escribiendo al Whatsapp 021 218 8000 con Solar Banco si se puede cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal conta con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de quinfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor lo más nuevo la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris p y arcoiris 25 años con sabor y confianza descarga petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas si escuchaste bien 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago descarga petrosur y empieza a cargarte de beneficios disponible en google play app store petrosur tu nueva app favorita petrosur calidad internacional certificada bueno que semana perdón que mezclemos las cosas que semana de fútbol que semana de champions cuartos de final partidos de día mañana el partidón partidazo recontra partidón el real madrid city el miércoles partidazo barcelona psg federico a mi me gusta mucho el tono que vos le das respuestas a cecilio domínguez podes leer por favor no 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 fabio el encargado de las redes sociales no 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 pero vos los supersautos yo escucho y a veces acá también vos le das le das un tono lo que pasa es que es un tono drama es un tono drama no 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 viene con sangre cuando lees los mensajes vos sabes que estoy leemos lo que lees no no pero estoy tratando de dilucidar acá estoy hablando con un dirigente y hoy por ese programa en dos fechas verdad y pregunté cuando va a ser el adelanto y me dice que va a ser el 23 24 25 pero ese día vuelve la copa si entonces eso le estoy preguntando y todavía no me sabe resolver porque vuelve la copa la semana que viene no puede hacer el adelanto porque libertad juega con nacional el 17 entonces me dice que el adelanto va a ser la fecha 16 hoy se programa la 14 15 por eso nomás estaba acá dilucidando porque es importante conocer también verdad el tema de que es un drama 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 claro todo por aquel amistoso donde está donde está en el grupo del cardinal deportivo el screen de ese Cecilio Domínguez escribió el mensaje y la respuesta que hay y después vamos a la solución de Olimpia vamos a arrancar con Fabio sentimiento asegurado nos dice silencio a quien le pregunta a Cecilio después del emoji verdad después hay una persona de nombre Ricardo Cabrera que es ese emoji a quien es lo que le querés mandar a callar a toda la gente que cada partido tiene que aguantar los hombres los horrores que cometen a la gente que cada partido va a la cancha apoyar igual a la gente que cuando ustedes se vayan con los bolsillos los bolsillos llenos de dinero van a seguir actúen las buenas y las malas aguante el cerro de su gente después otro Tito dice no banco no comparto no concuerdo no coincido Brian Agüero dice que es lo que significa ese emoji todo bien que hagas el aguante al compañero pero a los hinchas jamás le vas a mandar a callar alguna de las reacciones fuerte la reacción y sabes cuál es la que más me llamó la atención o la del twitter no sabes cuál de la si en twitter de la reacción dice mucho chonguismo y poco fútbol ajá le dice váyanse con Enzo si quieren no hay problema otro le dice en partidos mira antes no aparece y después aparece y acepte después del canchero le dice qué solidaridad con el compañero lesionado por todo el año ah no dice qué necesidad de armar o sea que Cecilio se metió en un problema compró una guerra así necesaria creó una guerra pero es que yo creo que le faltó el respeto es una provocación es una provocación no pude vos provocarla a tu a tu hinchada así o sea diciéndole con el emoji de callate hoy con los emojis se entienden que nos salga ahora a querer decir no ese emoji fue porque no 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 una provocación y cambió encima se relata más verdad porque ahí entra lo que decís cero autocrítica y viste que el jugador no es autocrítico ahí sí viste que no es además él con el rendimiento bajo fue el buen arranque y ahora un gol o sea él se auto inserta mayor presión porque si no le salen las cosas pero si no te calientan mucho las cosas pues no hay la opresión yo a Cecilio me parece que no le no le van ni le vienen pero la gente la va a perseguir en la cancha si él tiene mal rendimiento esto es una provocación el miércoles se pone la pila Cecilio él pierde pelota arranca no le sale la gambeta la gente le va le va a seguir ahí encima yo creo que eso pero aunque juegue bien no está bien que él haga eso con la hinchada le falta el respeto totalmente yo creo que aunque haga tres goles contra el Lianza Lima no si hace el mismo que le puteó le va a lavar no pero es así le va a quedar en la memoria no está bien lo que hizo pero es así es una provocación ellos mismos pueden decir capaz por eso va a arrancar el programa diciendo que él se compró un problema inesperado innecesario y yo me iba más a la reflexión de la gente el que va a ir a la cancha el miércoles supongamos primera jugada de Cecilio hace lo que hizo en Santiago una muy buena jugada colectiva de Cerro él tiene el mano a mano y se tira se tira cómo cómo debería reaccionar la gente en un mundo ideal no levantate vamos a seguir vamos cerro todo lo que quiera capaz se vaya predispuesto y ya le sale la crítica yo iba hasta hasta ese punto que es innecesario ahora del lado de los compañeros porque esto en menor medida en otro contexto es lo mismo que hizo el año pasado Hugo Fernández ¿se acuerdan? él hace el gol y manda a callar a la gente de Olimpia contra Luqueño y después tuvo que salir a pedir disculpas o sea hoy en día los jugadores están no solamente los jugadores todos estamos muy imitizados con el tema de redes y el famoso cuando es buenas perfecto hay 20 mil comentarios todo lo que quieras acá en el caso de Cecilio es hasta interesante porque no es que desactivó los comentarios como hacen otros jugadores cuando ya vienen las palias a lo sumo llegó a limitar y cuando se percató que el emoji era ofensivo para muchísima gente de Cerro Porteño porque se hasta quería sopesar cambió que es en el mundo de las redes sociales es casi un delito cambiar una publicación original claro él como que mantiene en el sentido que estamos juntos estamos fuertes el apoyo para Enzo pero voy a la gente viene caliente por lo que pasó en Chile esto supongamos que lo hubiera hecho después el triunfo contra Alianza Lima le ganaste a Trinillense en un partido del plano local donde todavía estás lejos de libertad ni siquiera entra en la balanza para decir igual igual que el gol de Hugo Fernández era un partido que no existía era un partido claro no no pero te digo muchas veces los jugadores no llegan a pensar hasta eso para decir espera si yo llego a ganar para igualar o a superar el encuentro donde a mí se me endilga no acá hay dos casos donde el disparador para que vos le respondas es menor a lo que es la frustración de la gente y lo que realmente generó esto es la publicación porque ahí en cancha el festejo lo hicieron todos o sea faltó Jan nomás porque no se podía ir hasta ese sector y el primer gol lo marcó Aguayo que no está en esas condiciones de mandar mensaje de apoyo ni nada por el estilo porque también había gente y por qué no lo hicieron con Bruno como lo hizo Iturbe capaz entendieron que en la foto oficial ya cuando posaron con la 18 de Cerro era entre comillas suficiente pero cuando se da lo de la publicación fíjate que hoy se habla más de la publicación de Cecilio que la cuestión netamente futbolística si Aguayo debe arrancar si es Cecilio con Iturbe si es Edu ¿Cómo lo piensa la repercusión que va a tener? es como que hacer algo tiro al pichón y de ninguna manera se midió o no midió en las consecuencias que puede generarle porque está claro que él rápidamente se da cuenta que cometió un gran error por eso yo hasta te preguntaría Ariel suponiendo vos como vos si sos hincha como hincha ¿cómo irías en la primera que a Cecilio no le salga en el partido? ¿vos ya le putea o decís no ya me voy ya con ¿cómo te vas? o sea te vas predispuesto por la publicación yo ya me voy predispuesto pero yo hasta podría decir fíjate un poco yo como hincha yo quiero que el equipo gane yo entiendo que pueda haber calentura con esto de Cecilio porque ¿cuántas veces? yo quiero que le vaya mal mira que cuando Fabio le hizo la pregunta amarilla era más o menos de esa temática como que hay gente que quiere que le vaya mal para decir que yo tenía razón ahora no negó Reol Vicente pero entonces si vos ya te vas predispuesto esto también va a perjudicar a Cerro ahora pedirle al hincha que está dolido con esta publicación no, no le putees si puteando también va en contra de los intereses del equipo pero totalmente hoy en día cada vez son más noticias por esta interacción muy directa que tienen los jugadores por eso recordaba lo de Fernández el año pasado en cancha y ahora lo de Cecilio pos 3 a 1 contra Trinidense vamos al tema Olimpia solucionando Olimpia señores en las manos de los comentaristas acá vamos a ver quiero un poco escucharle dame 5 menciones ya estamos con Fabio paga a través del pos de Inelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100 mil guaraníes que pagues con pos de Inelco te puedes ganar viajes a Brasil Cancún Punta Cana Aruba y un auto cero kilómetro carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones si pagas con QR doble cupón hacelo diferente con Dinelco si el wifi en tu casa es personal tenés flow te duplicamos la velocidad de tu interred elegí la conexión total al 0971 100 mil en este mes de abril elegí la potencia al mejor precio encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos a arroba Inverfin sabemos a dónde querés llegar vení a Bristol y aprovecha las super ofertas con los mejores precios del país y sin entrega inicial TV WinSmart 32 pulgadas HD ahora solo 18 cuotas de 129 mil acércate a una de las 80 sucursales escribimos al whatsapp 0991 670 000 llámanos al 519 4000 o compra online en www.bristol.com.py y Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas porque con cocido quemado Indega cocidar nunca fue tan fácil cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar para vos y tus mascotas conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021 439 10 00 Panal Seguros sentir la verdadera confianza encontrá el mejor copiloto en Energy hace tu parada de calidad en la estación más cercana carga combustible por 150 mil guaraníes y por un 50 mil más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura entérate más de la promo siguiéndolos arroba energy punto py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos promo válida hasta gotar stock volvieron las clases y como todos los años te acompaña cuadernos abón disponibles en todos los puntos de venta del país seguinos en las redes arroba cuadernos abón py abón calidad que une generaciones lactolanda ganadora del top of mind 2024 gracias por preferir nuestros yogures gracias por disfrutar todos nuestros lácteos lácteos lactolanda descubre la sonrisa perfecta en epen odontología con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental tecnología de vanguardia y expertos en salud vocal te esperan agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros epen odontología donde tu sonrisa es nuestra prioridad top of mind 2024 en la categoría leche es para trebol sí hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores en lactos trebol ponemos toda nuestra pasión capacidad y profesionalismo para ser la marca número uno del país lactos trebol nutre tus emociones experimenta la innovación con la fuerte rector y por solo 256 dólares al mes llévate una sv con tecnología avanzada y máxima seguridad tu viaje será más inteligente y protegido que nunca contáctanos al 021 671 900 a Palermo le gusta jugar con cuatro volantes y me parece que desde que arrancó el año nadie se ha ganado el puesto de volante por izquierda ese puesto está vacante en Olimpia probó con Hugo Fernández con otros jugadores a mí me parece que tranquilamente puede jugar ahí Arrua me dicen que no marca que no hace lida y vuelta cubrí bien hace bien los relevos con los volantes con Marcos Gómez con Ramón Martínez pero Carlos Arrua puede jugar tranquilamente como volante por izquierda Cardoso a la derecha arriba Prato con Derli González me gusta el equipo se va a volver mucho más ofensivo y con más propuestas porque es jugador de buen pase de buen pie y Derli me parece que va a tener un jugador que le pueda dar pelotas adelante como le gusta al mismo prato para la definición creo que muchas cosas van a mejorar en Olimpia con el ingreso de Arrua de ese titular de acuerdo de acuerdo porque hace poco cuando hablamos del tema recordamos el caso de Mendieta y Garnero que dijo debo encontrar el lugar y lo encontró el lugar ahí porque no va a ser un extremo de desborde por afuera sino un jugador que se puede tirar en diagonal y ahí tener panorama para los pases y Olimpia no puede estar pensando a esta altura quién le va a ayudar a la marca Zavala no debe pensar en ganar y estoy de acuerdo entonces que ya que no quiere cambiar el 4-4-2 inventa allí con Arrua una posición donde me parece que el más beneficiado va a ser Olimpia porque va a tener una tercera alternativa que no tiene y va a tener un pase limpio que no tiene hasta definición porque tiene más goles que varios en este momento jugando muy pocos minutos con la camiseta franqueada no sabemos si va a ser la gran solución pero está claro que le puede haber mayor fútbol yo inclusive sería estoy de acuerdo con la línea de no sé si Federico llegó antes a decir por un volante porque Olimpia tiene poco vuelo en cuanto a lo que tiene que ver con la inventiva del juego si bien es cierto puede sufrir teniendo allí Arrua porque no siente mucho la marca pero Olimpia Olimpia tiene que salir a ganar si aún hay esperanza ilusión de campeonar está bien vas a sufrir solamente cuando te destacan pero por lo menos es muy probable que levantes tu accionar de mitad de cancha para arriba hay que hay que asumir únicamente riesgo y si implica algún riesgo un volante con poco quite con poca agresividad pero que tiene fútbol no quiero creer que no creo que Palermo se coma se coma vidrio ahora no digo que entra Arrua y Olimpia va a volar y va a ganar todos los partidos pero viendo sus características tampoco te vas a derrumbar para marcar Zabala Martínez Vampeta Salcedo en este momento es Benítez hasta claro Hugo o sea no va a ser una torre de pisa que se va a ir cayendo de a poco sino va a ser un equipo que va a estar a la altura de la necesidad que tiene de ganar yo por lo menos creo que pruebe y después si no sale que nos diga señores tenía la razón pero tengo la razón seguramente él va a salir con ese con una suerte de pancarta pero pero tiene que probar y si porque es cierto ni un volante hasta ahora ni Richard Ortiz cuando vuelva vos podés decir estrella inamovible hay algunos que juegan mejores que otros pero ayer entró Franco después de mucho tiempo que los primeros dos partidos jugó bien y después nunca más porque no podés ser tan intransigente y te casás con un esquema o con una distribución de hombres cuando que tu equipo también de ustedes están marcando estadísticas estadísticas de un montón de empates de hecho yo le preguntaba también a Palermo una palabra usada que no se usa mucho si es un equipo estancado y Palermo no dijo que no acá me pasan un equipo de Chiqui Arce Olveira Carlos Espínola Junior Barreto Saúl Salcedo y Víctor Sebastián Quintana cuando eso Zavala no estaba Alex Franco Hugo Quintana Richard Ortiz Carlos Arrúa Hugo Fernández y Denny González pero fue contra contra nacional acá fue ¿o no? Olimpia Nacional sin Prato todavía el primer tiempo el mejor primer tiempo de Arce en este año y el segundo tiempo se fue cayendo el equipo pero el primer tiempo jugaron muy bien incluso Fernández alternó la izquierda y el medio con Arrúa fue antes de la primera antes del desgarro de Derlis y el primer tiempo no hubo bien Olimpia vos sabés que yo justo iba a proponer ese equipo porque escuchándole a Raúl yo creo que lo de Derlis es una cuestión institucional es Derlis va a seguir jugando hasta que lo recuperemos porque repito Arrúa fue titular en dos partidos y en los dos partidos él jugó detrás del nueve él no jugó como uno de los integrantes por eso a mí tampoco me pareció descabellado cuando Johnny decía lo de la semana porque yo quiero colocar el siguiente contexto Arrúa es alguien que no se adaptó en el fútbol argentino en Colón él fue jugó muy poco después ya no lo tuvieron en cuenta que es lo que famoso el jugador paraguayo cuando va a la Argentina y le preguntamos que cambió que diferente el juego todos te hablan del tema de la intensidad y acá cuando los técnicos extranjeros vienen y lo primero que ven y después más o menos te pueden comentar fuera de micrófono es el tema de la falta de intensidad entonces suponiendo que Palermo no quiere romper su doble línea de cuatro bien creo que los compañeros hablaron que dentro de todo sos limpia y tampoco es una maravilla tu plan A porque otra cosa hubiera sido si este equipo tenía la intensidad del equipo de Cáceres hace dos años con su 4-4 para qué romper eso para que entre alguien que sí es diferente pero que sin pelota no me hace el retroceso correspondiente y Arrúa jugó contra Nacional y contra General Caballero contra General Caballero sí fue Arrúa más Derlis y Prato pero es el partido donde se agarró Derlis a los 10 minutos y entra Hugo Fernández entonces Arrúa terminó jugando los dos partidos titulares él siendo el quinto volante o el primer delantero detrás del 9 que contra Nacional fue Derlis y contra General Caballero fue Prato es más el único gol de Prato es una habilitación de Arrúa para que él anote hacia Arco Sur en el 1-1 y ahí es donde cuando declaró Prato dijo hoy se nos cayeron nuestras dos mejores figuras que era Derlis y después Arrúa salió también pidiendo cambio otro detalle entonces yo creo que si no es el dibujo que me mencionaban los compañeros donde Arrúa mejor rinde es siendo uno de los dos de adelante y si Derlis hasta es una situación y una postura institucional él seguirá jugando capaz por Prato y miren que Olimpia tiene una urgencia que ayer por lo menos la única buena noticia de ayer fue que el sub-19 completó muchos minutos con lo de Aarón pero Palermo también sabe contra Cerro y contra Libertad no vas a poner al sub-19 vas a ir con fuerza máxima ayer no estaba disponible Kevin Parsajú pero tenés que colocar al sub-19 y Palermo no va a arriesgar a alguien de la línea media o atrás entonces si no es como cuarto volante donde no se siente cómodo y donde se rompería lo que quiere el técnico debería ser por uno de los dos delanteros y si la idea es darle más minuto a Derlis debe ser Prato o si no a Derlis pero yo creo que allí es donde mejor rinde Arrúa como lo demostró en los dos partidos que fue titular en esa cuarta y en esa quinta fecha creo en esa transición que se dio en la era Arce porque con Palermo él no fue titular él siempre entró en el segundo tiempo y la vez que más temprano entre comillas entró fue en la cancha de Guaraní contra Trinidense pero después siempre entró en los últimos 10-15 minutos y en esto cuando Ariel decía no puede ser tan intransiciente vos podés ser intransiciente cuando tu plan A funciona como en cualquier ámbito de la vida o sea si lo que yo propongo está funcionando pueden haber sugerencias pero vos decís espera esto funciona puede mejorar déjame el tiempo ahora si lo que yo propongo como plan A no está funcionando y lo acepto claro tengo que ser y lo acepto porque fue muy autocrítico repito ayer también se le habló del estancamiento del equipo futbolístico pero vos sabés que en el estancamiento después no entiendo que es lo que me preguntaba con el estancamiento ¿a quién le pasa la pelota? ya salí Prato de esa zona lo que perdía un restaurante Derli es gambeteador y espera más el pase que pasar fíjate que en el segundo tiempo las dos más claras de Olimpia fueron para Paez o sea todo bien con el sub-19 pero vos querrías que ocurra lo del primer tiempo que Aarón pueda distraer ya sea García Guerreño o a Duarte pero yo o sea yo como hincha de Olimpia querría que el finalizador sea Derli o Prato como ocurrió y allí estuvo Gerardo Ortiz y mira que ayer cuando Pablo pero con ellos también el finalizador puede ser arrúa que ya aprovechó eso al marcar goles él llegando de atrás muchos recursos él hizo dos goles de triunfo claro con Derli y con Prato aprovechando eso él llega y tiene precisión para definir o sea es más no es solamente el chiquito que define bien con el pie él de cabeza marcó contrado de macho porque él es inteligente yo creo que el tema de la intensidad y el tema de la constancia es lo que va tentando pero comprendiendo de que él capaz no te dé esa mano táctica u obediencia si tu plana no está funcionando tenés que ser más receptivo al tema al tener cuatro intensos y uno que no lo es pero que te puede dar beneficio en otras cosas que tiene pienso en el fútbol claro albert dice derli por derecha y cardoso por izquierda arriba arruba y prato abrazo bueno un abrazo querido es que algo que circunstancialmente se puede dar también sí también 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 podemos escucharlo a martín palermo y al hincha opina por favor ponelo al aire antes dame cinco menciones garcito atención tenés una tarjeta de crédito de visión banco entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de farma oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago sí directo en caja recordá todos los lunes son día visión en todas las sucursales de farma oliva te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235 5000 sentite mejor con farma oliva base base cuenta con la línea completa de productos para piscina reductores y elevadores de ph cloros alguicidas clarificantes y limpia bordes brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado encontralos en diferentes presentaciones polvos o líquidos base base un mundo de limpieza saborealos riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor para disfrutar en familia en toda ocasión elegí jugos suco en cualquiera de sus sabores vienen en sobres para dos litros y el paque más conviene para diez litros proba jugos suco asistencia médica san sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad teléfonos seiscientos setenta y cinco quinientos noventa y uno y cero nueve ocho tres cien ochocientos cuarenta y cuatro sanatorio san sebastián desde el dos mil les sienta cuidando la salud de tu familia no mal 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 no tenemos equipo de juego ahora estilo de juego mal el hincha pina no 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 siempre esperanza con olimpia siempre sabe que es lo más triste que estos jugadores no tienen respeto ni por la camiseta ni por la hinchada derlis no puede estar jugando de titular es demasiado premio estar jugando en olimpia es un premio para olimpia para derlis y yo creo que se tiene que poner los pantalones ya palermo sacarle a los jugadores que no corren en la cancha y dejar de ponerse bien con los caciques no jugamos nada mucho que mejorar y no tiene estilo de juego no tenemos nada lastimosamente triste fue el fútbol paraguayo en general me fui a meliano me fui a trinidense me fui a partido del duque vino ahora tristísimo perdemos tiempo el arquero nos saca los jugadores tirando arriba la pelota cualquier lado creo que tenemos que replantearse entre toda esta situación después pasamos vergüenza en la parte internacional y realmente no podemos cerrar la jugada no aprovechamos en vez de definir chutar el arco de repente la pelota tenemos que pasar al compañero y la cancha también jugó en contra se quedaba la pelota no podemos todavía nos encontramos de poder realmente golear este tipo de partidos falta, falta, falta hay que ponerle más onda más actitud muchachos no es un partido para para calificar digamos el campo de juego la lluvia era imposible y por lo menos no se perdió la lluvia no ayudó a nada al campo de juego también verá por eso y yo creo que por eso Limpiar no pudo desarrollar el juego que tenía que hacer Martín Palermo en el análisis de partido lo que se puede evaluar primero la incomodidad de poder jugar en las condiciones que estaba la cancha era dificultoso para los dos equipos obviamente se hizo un juego muy trabado y los dos propusimos es jugar a la segunda pelota prácticamente ninguno de los dos intentó salir elaborando obviamente no correr riesgos en la dificultad de cómo estaba la cancha y bueno se fue dando el correr de los minutos de esa manera creo que tuvimos mucha aproximación pero nos faltó eficacia y para ganar los partidos necesitas hacer goles tener las situaciones que quizás las generamos y nos faltó concretarlas es lo que venimos quizás haciendo foco más allá de que el equipo estuvo fuerte mantener el arco en cero sí es bueno pero si después obviamente no marcás la diferencia en el arco rival es sostener un resultado que a la larga obviamente sí es es hacernos fuerte como equipo pero que la realidad en algún momento determinado vos tenés que marcar la diferencia ahora estamos recién en la primera fecha de lo que es la segunda rueda quedan muchos partidos por delante más allá de de la diferencia que hoy que hoy nos distancia con libertad las chances y en el fútbol nunca se sabe hoy te puedo decir posibilidades hay muchas porque hay muchos puntos todavía en juego pero para para poder tener esas chances seguiremos en la búsqueda de de sumar de a tres hoy más allá de de no perder pero el punto es poco entonces para poder tener mayor expectativa y creer que podemos pelear hasta el final del campeonato debemos tener mayor consecuencia de de mejores resultados a mi parecer yo veo un equipo muy lineal que le falta romper un poco más en el molde independientemente hoy el campo de juego que era bastante complicado pero en todas estas fechas se queda se ve un equipo estancado usted considera también de la misma manera o piensa que su equipo va de menos a más a medida que va pasando bueno yo veo lo que lo que el equipo pudo haber evolucionado en relación a desde mi llegada creo que hubo cambios eh lo que yo busco en el en el día a día es encontrar el equipo y encontrar ese funcionamiento que nos termines dando algo más eh no sé a qué a qué viene la referencia qué 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 es lo que tiene el equipo yo creo que que tenemos gente como para poder hacer mayor diferencia o poder en algún momento determinado por individualidades ser un equipo eh con mayor protagonismo pero qué es lo que nos está costando eh hoy por hoy todos los partidos se ven que son son duros son muy peleados nadie hace una diferencia de dos o tres goles por por encima del rival entonces bueno si vos también eh no lográs eh lo que generás y lo que provocás hacerlo en el arco rival obviamente que que es difícil más allá de que sí viendo de que el rival tuvo algunas situaciones por nuestro posicionamiento por por el juego de ellos de de contragolpear tuvieron algunas situaciones pero creo que necesitamos seguir buscando mejoras creo que las tuvimos desde mi llegada ahora sí eh la mejora también implica el sumar de a tres para que el equipo tome mayor confianza tanto el empate del otro día con libertad más allá de que era libertad y era el puntero del campeonato no te no te alcanza no es no 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 es solo darle valor a eso y hoy era una necesidad imperiosa para nosotros sumar de a tres entonces sí es seguir buscando y mejorando en la búsqueda de que el equipo muestre algo más que es lo que quizás no se está logrando Derlis Prato Aaron Páez de arranque sin embargo no hubo gol en ese primer tiempo o con el segundo tiempo con las modificaciones por las inclemencias de cómo se jugó esa primera etapa le gustaría volver a repetir el esquema que planteó hoy como para tratar de romper un poco esa esa mala suerte en cuanto a la eficacia en el gol o va a seguir buscando la alternativa y sumándole a la cantidad de lesionados que tiene ¿cómo trabaja o cómo hace para encontrar justamente esa solución? Bueno hoy lo que buscamos quizás mayor presencia de área que era lo que no habíamos tenido el otro día del partido con libertad o bueno por las lesiones obviamente tanto de de Bruera y de Parzajú obviamente creíamos que era necesidad también por por la suma de minutos que Aaron lo lo puede hacer creo que tuvo un muy buen partido el chico hizo un esfuerzo importante que era lo que habíamos trabajado en en la semana y bueno pusimos esa esa opción para que tanto Dele y y Plato tengan otra cierta libertad que lleguen más de frente al arco y no estén jugando tanto a veces de espalda al al arco rival y bueno es lo que buscamos es lo que trabajamos si ese este el funcionamiento que no puede llegar a alinear y encaminar a a que el equipo empiece a funcionar mejor lo buscaremos lo dije en el partido con con libertad todavía no encontré un once que me termine de de llenar y convencer para sentirme yo que ese es el equipo que que responde o o realmente llega a niveles de juego que que me deje con cierta conformidad y poder mantenerlo en su momento en su momento mencionaste que te gusta hacer foco en los delanteros por la posición que ocupaste en tu momento de futbolista Aaron Paez para mí de correcto partido y que falta pulir al futbolista para que se consolide en primera edición bueno darle sus posibilidades su 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 contención su apoyo en cuestión de de esto haber venido en la semana a entrenar con nosotros y encontrarse en en que es titular dentro del equipo entonces bueno por mi parte es ayudarlo acompañarlo y darle todo ese apoyo no darle toda esa responsabilidad que más allá de que es un puesto donde el equipo necesita y hacer goles hoy estuvo estuvo con dos o tres situaciones en donde tenía que estar donde el delantero tiene que estar ahora en esa búsqueda tenemos que ser más eficaces o más precisos para el último pase o la última ubicación para esos delanteros tanto Derlis o Lucas también que son los que nos tienen que dar algo más en los últimos metros de ataque entonces bueno esa búsqueda la estamos teniendo hoy buscamos más gente en la zona media las alternativas van variando según los nombres en relación a los lesionados sí son muchos los lesionados que semana a semana vamos teniendo y en esa dificultad para mí es una incomodidad que que cuando vas encontrando quizás ciertos nombres que van dentro de la estructura del equipo al siguiente partido no lo tenéis tenéis que modificar y buscar otra alternativa al tener material como viene de dos partidos haberlo hecho Hugo Benítez creo que de dos partidos muy correctos junto con con Saúl cuando hablábamos que Capazo era el titular o el jugador a que llegaba para ganarse el lugar y lamentablemente por la lesión hoy no lo tenemos entonces bueno y los nueve que no los tengo entonces y otros jugadores que también están con dificultad de lesiones en esa complejidad buscamos lo mejor trato de de seguir trabajando y en esa búsqueda encontrar los resultados que eso obviamente es un estímulo es una motivación y que te te estimula para que lo que queda obviamente que es mucho de campeonato por lo menos hasta el final podamos pelear usted llegó dirigió inmediatamente varios partidos en Olimpia el grupo es el que usted esperaba el grupo de futbolistas digo de las condiciones o tal vez desde afuera se imaginaba otro equipo y al estar adentro se encuentra se encuentra bueno yo obviamente que uno para llegar analiza y ve el material que tiene sabíamos que bueno lo último cuando llegamos creo que la última incorporación había sido lo de Matías Vera y lo de Capazo ya después obviamente sabía con qué me iba a encontrar bueno cuando se llegó la dificultad de cómo estaba el equipo que estaba golpeado de qué había que buscar levantar si era desde lo mental si era lo emocional si era bueno un poco que eso se genera cuando hay cambio de entrenador ahora lo que hay que buscar ahora es otra cosa que es funcionamiento el equipo que responda a lo que uno cree y material hay por eso eso no me no me preocupa ahora quiero tener todo el material en posibilidad de trabajar porque si cada semana tengo dos lesionados es muy difícil y y vas modificando y vas cambiando con el correr de la semana vuelvo a hacer reiterativo pero nunca termino de encontrar el equipo que yo quiero última dos preguntas en un momento hablabas de las individualidades que hacen que en este caso Olimpia tenga que ser más protagonista te pregunto a esta altura ya estás preocupado con esos jugadores que deberían ser más determinantes y que hoy no están quizás en su mejor momento lo hablas con ellos de quienes esperas más si bueno hay que buscar eso en ciertos jugadores que sabemos que nos tienen que marcar una diferencia por su experiencia por lo que uno sabe que pueden generar y transmitir dentro del equipo ahora bueno si necesitamos de dos o tres jugadores que nos den eso ahora el equipo esa estructura tiene que trabajar para lograr eso para que esos jugadores también estén en su forma de competencia que eso lo va a llevar a poder hacer la diferencia si no lo están ellos y no se sienten todavía con el correr de los partidos que están en su nivel hay que seguir buscándolo darle continuidad y darle herramientas también por mi parte para que el equipo trabaje en función de esos jugadores ¿a dónde cree profesor que pasa la falta de eficacia en Olimpia y qué buscó con los últimos tres cambios? bueno los cambios siempre son las variables que te da buscar algo distinto con otras características de jugadores no podemos comparar lo que te da Berlio o lo que te da Prato con el ingreso de Hugo Fernández o Ronde Reyes o lo mismo Carlos Arrúa son distintas características de jugadores ahora bueno en eso de cómo poder tener a todos en ese once para que funcione ideal y sí bueno es lo que tratamos de ir buscando si sacás uno y pones otro terminás sacando un delantero para poner jugadores que te generen juegos pero después no tenés finalización o no tenés presencia de área buscamos que el equipo esté compensado en todas las líneas entonces en esa búsqueda es lo que estamos tratando de lograr y las alternativas o las variables en los cambios del partido de hoy sabemos que son distintas características de jugadores y que en un momento determinado del partido nos pueden nos pueden dar otra cosa ahora obviamente es ser consecuente con lo que venimos haciendo y con lo que seguimos buscando para que el equipo pueda lograr los tres puntos pueda ser más protagonista que los niveles individuales sean más elevados y eso nos va a potenciar tanto al jugador como al equipo entonces es una función mía de tratar de llevar a mejores rendimientos de jugadores que tienen que estar en mejor forma cardinal deportivo número uno en todo el país llegó vale otra de pilsen cazapromos llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos así que ya sabes cazador lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra pilsen si encontrás alguna descubrí donde canjearlas en pilsen.com.py volver a hacer lo que nos gusta lo que nos divierte volver a nuestra rutina sin dolores sin molestias es un alivio llegó cb de fortelasca forte la crema analgésica y antiinflamatoria a base de calabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares cb de fortelasca un rápido alivio de laboratorios lasca nuestra calidad su seguridad de venta libre en farmacias génesis el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata tres veces más gracias a su ph mayor a 8 agua génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con génesis agua mineral alcalina pedilos en tu punto de venta más cercano o en frutica online o en frutica online punto com ahora tus visitas a cneu centro automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de 400 mil guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso onyx cero kilómetro te esperamos en el cneu más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba cneupy tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja en contra los emsos sabores rompomelo y romfrutos rojos bajo en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy volvió el torneo local volvió la pasión y la alegría del fútbol armatus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la apostala esponsor oficial del club olimpia y cerro porteño cerro el triunfo de cerro y más que nada que equipo poner el miércoles un triunfo todo queda medio opacado por lo de ese sitio pero si desde lo futbolístico para mi cumplió cerro para mi cumplió en lo futbolístico hasta ahí porque hubo esa diferencia de 3 a 1 en el juego o sea cerro tuvo ese momento de inspiración hay que decir que si Morel no cometía el penal yo no sé si Triniense tenía la capacidad de descontar en el 2 a 0 ya se sentía que el partido podía esplancharse es un penal de que vos jugando en un equipo grande no podés hacer ese 1 ya que hace Morel no podés hacer la sujeción mano contra el propio también un partido que cerro lo estaba dominando tranquilamente y en el partido siguiente donde contra Ameliano en la cancha de sol él se arriesgó una jugada contra el delantero de Ameliano y creo que fue Yagra y no se cobró pero suele tener a veces ese tipo de rato por eso lo cambiaron de lugar fue a su lugar original porque dentro de esa falta de confianza que había en la dupla que después viene Bruno Valdés porque cerro arranca jugando en dupla central con Baez y Morel el primero que sale a la 10 es Morel después viene puesto Baez y aparece Brock que duró muy poco la dupla Brock viene de vuelta me gustó como se arregló con Chiquito Jiménez y Edu con el cuerpo ni saltó pero hizo tarde los cambios José José Arrua hizo José Arrua hizo es muy tarde pero yo no sé Chiquito debe estar muy mal porque él también viste que el mejor negocio de Trinidense era levantar la pelota si pero no tiene delantero a diferencia de otra época porque eso si Alan Pereira es muy livianito y el resto muy de afuera entonces no 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 ya lo vimos contra Olimpia en la cancha guaraní también donde le costaba mucho hasta de la cruz con mucho esfuerzo es el que más patea el arco es un equipo que patea muy poco el arco es Trinidense yo creo que cuando ya que hablaban de Brock cuando el rival es el típico centro delantero lungo él se siente bien contra el de Nacional Bailone si él había arrancado yo le dije a usted lo que pasa es que con Brock se instaló no el tema la salida no te da tanta salida pero en el juego aéreo hasta eso viste los laterales él suele ganar por arriba entonces es algo que también le costaba a Cerro a Cerro le costaba el juego aéreo en algún momento y la otra vez Manolo lo admitió Manolo dijo le falta ritmo todavía pero que está cumpliendo con lo que pidieron de él a favor de Morel que se dio antes del penal que cometió en este caso fue el gran pase que le dio al chico Aguayo muy buen movimiento hizo Cerro en esa jugada no siempre lo hace bien en los movimientos pero sin pelota creo que hubo una buena coordinación para después llegar el pase de Morel para Aguayo que definió muy bien ya que voy a destacar lo de Morel en el pase también lo de Aguayo porque como que en algún momento parece que va a quedar fuera de sincronización y cuando acomoda con la cabeza él no se desespera y define muy bien con la sur después bueno rienda suelta a quien fue la figura del partido y que genera este debate pero me parece que el propio Manolo se encargó de bajar los decibeles cuando habló del tema de los chavales el tema de Sevilla el tema de Copa Internacional los jóvenes experimentados entonces capaz sea un recurso para el segundo tiempo Iturbe fue quien ingresó en la complementaria y uno hasta decía en el cierre ya que lo veíamos bastante agotado en el retorno en Santiago por eso colocaba inclusive la comparación parecía la paz en algún momento para Iturbe pero queda claro que va a jugarse con los experimentados o sea que con Iturbe con Cecilio y a favor de Manolo también te puede decir marcaron el partido anterior el tema es quien va de nueve verdad quien va de nueve y quien va detrás del nueve porque la vez pasada en Chile jugaste porque era Chile Fabricio vuelve Carrizo porque y no puede ir bueno cuando delantero es difícil vos decís Edu y Chulín ¿cómo? vos decís Edu y Chulín no los juega los dos yo por eso no me parecía raro que a un año entre en ese puesto no son muy pasadores Cecilio y Iturbe entonces me parece que dos pueden ser abundancia ahí me gustó Edu Ariel la pared con Iturbe es muy buena y ya intentaron una medio gol de Edu medio gol 10 minutos antes intentaron una que salvó bien la defensa de Trinidense su terreno es de izquierda del centro a la izquierda es el terreno de Edu se mueve bien por ahí estuvo bien se hizo notar Chulín Chulín corre 100 kilómetros más que Edu y Fernando Fernández está siempre dentro de pensaba que está entre los máximos goladores del fútbol paraguayo estaba viéndolo otra vez está quinto creo Fernando Fernández si él está ahí en el grupo que superó los 100 pero hay veces que parece tan poco productivo que vos te ponés a pensar verdad pero yo creo que va con Iturbe Cecilio muchos decían vuelve eso no si el propio técnico dice para protegerlo en un partido al que fueron mil hinchas me imagino el miércoles una olla con más hinchas y después Alan entró bien entró bien Alan sí nosotros el super sábado pusimos dudas pusimos peros por sus reacciones pero estuvo sobrio estuvo puntual ahorró porque en el primer tiempo subió mucho en el segundo tiempo ya se quedó más Alan Benítez para que la gente escuche que también ponderamos cuando Alan hace buenos partidos yo creo que si por allí Manolo lo tenía pensado esto de no lo voy a proteger y resguardar en el partido contra la trinidense para utilizar después lo que fue la publicación de Cecilio hasta eso me parece que va en detrimento y bueno lo que ustedes ya marcaban y si si había un podio creo que Alan tranquilamente podría haber peleado allí todo debajo de Aguayo pero Alan Brock el tema es por eso en algún momento antes de la declaración de Manolo uno podría haber propuesto de que vaya Aguayo junto a Cecilio de Iturbe para armar el trío detrás del 9 ya sea Churín o Edu pero habrá que ver si le vuelve a dar la confianza a Ferfera o a Pache quienes son los que venían jugando en ese puesto tal y que da el rival para jugarse por Aguayo pues si no me decí Luminense por ejemplo si la experiencia capaz capaz como decir compraría pero es Alianza Lima no es un cuco no es un equipo uno cree que no va a ser extremadamente o no va a ser de ninguna manera superior al Cerro Porteño un poco lo que recién hablábamos con el tema de Arruano Limpio o sea uno entiende que hay jugadores que no te van a andar la intensidad pero en contrapartida o sea hay una contraprestación en el servicio de algo que no lo tenemos vos renuncias a algo pero ganas otra cosa por eso o sea yo no sé cuál va a ser la postura de Alianza Lima acá pero es cierto que también está latente porque en algún momento le preguntan y Manolo dice si hay un mal resultado el miércoles igual vamos a seguir trabajando pero él es consciente no sé si esas son las cosas que le van a poner el freno de Manolo estuvo buena la conferencia de Manolo porque él habla que el gol de Colo Colo sobre la hora los lleva a una situación límite recién en la segunda fecha claro cuando tendría que haber sido porque no hay margen de error un poco más adelante no hay margen de error hay que ganar y también me parece que es claro cuando se le pregunta sobre una titularidad de Aguayo parece que era un chico que está jugando muchos partidos en poco tiempo me parece que que no que no que no que va a estar siendo considerado pero no va a arrancar como titular el próximo miércoles está Juanma a propósito Juanma ¿cómo te va Movil Efri? bien Bruno ¿cómo estás? saludos para todos vamos con lo de Cerro por favor en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click además ahorrando tiempo con gusto descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py con los productos Upisa la mesa está de fiesta para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa bife de chorizo bondiola el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril encontrará las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py Upisa calidad desde su origen llegó Medalla Milagrosa trabaja la app de Medalla Milagrosa mi cooperativa para conectarte con socios profesionales ofrecer tus servicios y generar ingresos descarga disponible en Android y o si Huawei más información en redes sociales o llamando al 519 9000 cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las filas en las estaciones de servicios susa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios susa y posta cantidad y calidad garantizada como viene la mano con cerro para el partido del miércoles entrenó ayer entrenar le preguntábamos a Manolo después de la conferencia nos decían más que entrenar es recuperación video pizarra y charla rápida allí una charla técnica para ir recuperando un poco piernas de cara a lo que es el miércoles en el partido entre Cerro Porteño y Alianza Lima hoy entrena de vuelta por la tarde según el cronograma o los trabajos que viene realizando Manolo desde que asumió generalmente dos días antes él para un equipo que sería ya el que va a arrancar el partido siguiente es decir que probablemente hoy realice trabajos tácticos algunos movimientos ya de cara a lo que va a hacer el miércoles el partido contra Alianza Lima y yo no descartaría a Bruno compañero en audiencia porque ya lo dijo más de una vez y porque la situación también le obliga luego de la derrota ante Colo-Colo que arranquen dos centros delanteros si bien es cierto el sábado contra Teniden se arrancaron Chulín y Fernando Fernández Perférez como que ocupó una especie de puesto desde media punta yo no descartaría que tenga la posibilidad de arrancar el partido el brasileño Edu así como lo hizo en Chile solo él en punta pero en esta ocasión acompañado de Diego Chulín tratando de implementar una especie de 4-4-2 no descartaría reitero es un partido de copa de local Cerro perdió el partido de la semana pasada contra Colo-Colo y habría que ver si Chulín llega en condiciones yo no descartaría que arranquen Chulín y Edu en la delantera implementando un 4-4-2 ah doble doble delantero y porque fíjate Bruno que inclusive el Alianza Lima recuerdo habíamos charlado con un periodista peruano hace algún tiempo cuando le tocó la fase de grupo a Cerro y dijo que el nuevo entrenador de Alianza Lima implementa una línea de tres defensores en el fondo y estoy viendo los últimos partidos de Alianza Lima y si se mantiene esa tendencia de implementar esa línea de tres en el fondo incluso el partido contra Fluminense la semana pasada también incluyó una línea de tres defensores ¿Qué te parece el equipo Ariel? ¿Te gusta? Interesante puede haber buena presencia en el área si es que llega a jugarse como está insinuando Juanma con esa posibilidad de doble nueve pero a mí me hubiese gustado realmente que se juegue por el Chico Aguayo si bien es cierto ha tenido o tiene aún pocos partidos en primera el rival creo que invita porque acá también Cerro tendrá que asumir cierto riesgo porque está más que claro está obligadísimo a ganar para seguir con ciertas chances después de haber perdido el punto sobre la hora en Santiago y sumando que tampoco los dos extremos es el caso más o menos si comparamos al caso de Arruga sumando que los dos extremos más allá de que llegaron a los goles en el último partido frente a Nacional no es que están marcando una gran diferencia también yo coincido contigo desde el punto de vista de darle continuidad a esto que está saliendo bien Aguayo está teniendo un progreso partido a partido y por qué no darle la oportunidad si es encontrar a un jugador que pueda tener desequilibrio gol una asistencia y si no sale bueno porque a diferencia de los extremos del cerro que siempre eligen ir hacia adentro Fabio porque Iturbe siempre quiere buscar la diagonal igual que Cecilio verdad él va bien para afuera en el gol hace una gran diagonal para recibir el muy buen pase de Morel pero va por afuera y genera mucha falta mira que cuando arranca en velocidad lo tenés que bajar sí o sí y hizo una buena sociedad en el primer tiempo con Alan Benítez que uno decía cuando jugaron juntos se entendieron bien entonces depende del técnico o lo de siempre jugar con la experiencia partido decisivo o probar el momento porque el técnico también habló y dijo algo que hemos dicho aquí en la mesa y también el día del partido cuando un jugador viene bien en lo futbolístico pero en lo mental porque una cosa va con la otra hay que aprovecharlo y este chico está mentalmente muy muy bien muy bien y va a tener banca o sea la gente lo va a bancar un poco más que a otro el próximo miércoles y por ahí al principio no salen las cosas es algo que entienda que pueda haber una especie de miedo escénico verdad porque estamos hablando de alguien que hace tres partidos en ese partido de Achucarro él entra para darle el pase a Diarrá y hoy se está hablando de una posible titularidad o por lo menos hacer el primer cambio el partido de más gente que jugó fue el de la asistencia a Edu a Edu había mucha gente claro en la olla comparando digo con aquel partido que vos recordás y el del sábado y entrando en el segundo tiempo o sea nadie pensaba que iba o sea no se habló en la previa nacional un partido de un perfil mucho más bajo que el de pasado mañana entonces porque mira que si se confirma lo que propone Juanma también va a ser novedoso o sea Cerro no jugó nunca con el doble nueve de Edu con Churín y también parecería ser que es una especie de mensaje de decir porque Alianza acá viene con la tranquilidad de haber sacado un punto contra un rival que va a ir a ganar todos los partidos no solamente limito a lo de Río de Janeiro entonces y saben que Cerro es el equipo desesperado cuando en la previa de Colo-Colo dijimos que acá el necesitado es Colo-Colo y muchas veces vos sabes que no importa si te da el cuero o no si está necesitado yo quiero ver qué onda lo hizo Cerro por eso lo colocó a Fabricio Peralta como el quinto volante o el segundo delantero y a observar y cuando llegue esto decir ah por primera vez Cerro va a poner un doble nueve con Edu y con Churín también es como tratando de mandar un mensaje de parte del técnico español de Cerro Porteño una tradición que se hizo historia el Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque a visita al Agro Shopping los productos más frescos directo del productor a tu mesa en Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.by o vía WhatsApp 0982-495-9555 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortin el pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas y el mezclas está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de Fortin rinda hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra Fortin la auténtica tradición bueno ponerla a Manolo y al hincha Pina de Cerro Porteño por favor todos los partidos son finales sea de local o de visitante para Cerro Porteño porque ya no queremos ser campeón de acá en su casa necesitamos uno y ya tiene que darse cuenta Zapata quinto partido bueno ganamos por buena diferencia que es lo importante y con espíritu viene arriba para el miércoles supimos superar lo que fue el primer tiempo y salimos victoriosos y en la final del miércoles si el miércoles si ganamos al fin una rancha difícil un real complicado si siempre 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 complicado y por lo que importa este miércoles partido copa bien Cerro increíble así tiene que seguir increíble increíble tienen que poner más huevo a los perros bien 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 Cerro muy bien en serio en esto es lo que el público está esperando que veis diferente no y se ve la mano del profe se ve que el equipo está unido y va para adelante eso es bueno muy bien hoy Cerro nos entusiasmó de vuelta buen equipo jugó Enzo no ganó Cerro si regla de estreno mamá no lo querido aguante Cerro falta mucho falta mucho aguante Cerro espectacular bien 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 un partidazo aguante Cerro aguante Cerro creo que el equipo que el equipo va mejorando poco a poco pero que nos queda muchísimo por seguir trabajando no tenemos tiempo jugando cada tres cuatro días cada cuatro días es complicado porque no no tienes entrenamiento no tienes preparación de los partidos prácticamente solo recuperación y yo creo que con el principio de tu pregunta decirte que estoy satisfecho por la actitud es lo que más es lo que más me motiva ver chicos que quieren que lo que se le dice intentan hacerlo con más aciertos menos aciertos para mí ha habido treinta minutos muy bueno el equipo ha empezado a notar algunos jugadores cierto cansancio fue el partido bastante el partido y el viaje bastante duro a Chile pero es lo que nos queda si queremos seguir siendo un equipo grande tenemos que intentar estar en todas las competiciones el mayor tiempo posible para eso hay que darlo todo en cada partido y hoy lo hemos dado ante un rival trinidense que sabe explotar muy bien muy bien sus armas al principio me ha sorprendido utilizando un tribote tres volantes como vosotros decís yo creo que que estaban en desventaja Morel y Carrascal con los tres medio centro con los tres jugadores de trinidense entonces tuve que sacrificar uno de los delanteros y igualamos ellos en medio campo yo creo que ellos con su ímpetu nos metieron un poco en el área con ya con balones muy largos pero hemos sabido defendernos bien contragorpear y hemos tenido claras ocasiones de gol para hacer contragorpe y finalizar y cerrar el partido con el tercer gol es decir satisfecho muchísimo que seguimos en el camino pero muchísimo que mejorar pero cada vez el equipo le veo más comprometido con lo que queremos y lo que le pedimos Profe habló de la actitud que le gustó mucho en el partido y si bien es cierto entre partido y partido hay muy poca planificación cuánto falta para encontrar el juego que tiene Manolo justamente atendiendo esta situación bueno el juego lo encontramos contra Colo Colo ante un gran rival en ningún momento fuimos inferiores cierto es que ellos tuvieron mayor control del valor pero en zona que a nosotros no nos interesaba era una una posición que no que no nos inquietaba tuvieron muy pocas ocasiones nosotros también tuvimos las que tuvimos nos pasamos muchísimas pero creo que ese es el equipo que busco y el equipo que quiero lo que ocurre es que a veces y sin excusas influyen muchos factores por ejemplo el campo hoy estaba demasiado seco para piernas cansadas que el fin de la noche también estaba porque también hubo un partido en el equipo semanal pues eso castiga mucho entonces el equipo que quiere generar jugada el equipo que quiere asociarse el equipo que quiere triangular es un desgaste físico mayor yo creo que el equipo tiene que seguir en el camino que está y que poco a poco vamos a seguir mejorando esas posiciones sobre todo en campo rival que es una primera posición entre central y portero eso lo hacen ahora todo el equipo y no es nada efectivo la consulta no es si paso o no porque son tal vez de las inferiores del club o no pero hoy Aguayo lo rindió muy bien jugó de gran manera anotó un gol también lo venía haciendo caballos como lateral derecho su consideración acerca principalmente de esos dos jugadores de cara a lo que se viene por la copa de libertadores donde el miércoles no le tocó jugar tal vez a Cabañas y Aguayo también lo quiere incluir si lo tiene considerado para este miércoles si bueno mira a mi darle minuto a chavales jóvenes no me coge no me tilla perdón perdón no me tilla de nuevo soy un entrenador formador en todo el equipo especialmente en el Sevilla está muchísimo formando jugadores le ha faltado culminar los 90 minutos que me ha sido muy importante para el club muy importante para él pero el fútbol profesional demanda muchísima exigencia y necesitamos jóvenes veteranos todos comprometidos y no voy a tener ningún problema en mirar a las academias porque me encanta el fútbol base me encanta tengo que fomentar el fútbol paraguayo el fútbol de la cantera de Cerro y lo voy a intentar pero con sentido común no puedo obligar a jugar a chavales le hace fútbol cada uno tiene una maduración y la maguayo ha llegado ya y hay que seguir consciente en él como en otros compañeros que ya han entrado preguntarte puntualmente por el reporte médico de Bruno Valdés cuál es su situación y qué se espera en su caso bueno lo de Bruno sinceramente con tantos partidos no puede sentarme todavía con el staff médico y que me valoren de forma presente lo que ocurre pero y no pinta bien no pinta bien tenemos ahí a dos jugadores que estamos intentando recuperar aunque le falta su tiempo uno a Mergarejo y otro a Quintana son dos centrales importantes de cara al futuro pero el presente es el que es y bueno el miércoles partido con Libertadores el sábado creo que es nuevamente Mica y así continuamente hasta finales de abril tenemos que llegar con lo que tengamos pero no me quepan ninguna duda que siempre vamos a salir con 11 jugadores espero terminar también siempre con 11 a nivel de volantes ¿cómo le ha llenado hasta aquí? porque ha arrancado con tres volantes ha jugado con dos nuevamente con tres ¿cuál es la que mejor le sienta según su parecer? y por otro lado quiero consultarle por Enzo Jiménez o lo dejó fuera de la lista de convocados del otro día había arrancado de titular bueno lo primero los volantes ya dije hace días que Cerro tiene muy muy bien reforzada y muy bien cubierta la posición de volante y que son volantes con un perfil diferente es decir no son todos del mismo perfil lo que eso me conlleva poder jugar un 4-4-2 metiendo un volante como Peranta en Colo-Colo que hacía la función de replegar en defensa Huilde hoy ha entrado fenomenal para mí ha sido una alegría verle cómo ha entrado ha hecho un partidazo el tiempo que ha estado y ha sido capaz de ser como decimos un boss to boss de área a área es decir tenemos a Carrasca tenemos a Morel tenemos a Piris que son jugadores más posicionales que quizás sean más volantes específicos pero con Peranta y Huilde tenemos con su juventud y con su polivalencia que tienen que seguir creciéndola podemos tener dos jugadores muy interesantes que nos pueden ayudar en muchos partidos y en posiciones diferentes Lorenzo Jiménez ha estado por protegerlo Lorenzo Jiménez es algo que que en el fútbol se llama accidente lo que ocurrió y como profesional analicé el gol y no fue fallo solo del accidente que tuvo Jiménez se podía haber solucionado otras cosas antes Lorenzo Jiménez era un futbolista con una calidad increíble era un futbolista con una humanidad increíble no es le he escuchado una mala palabra a pesar de la que le está cayendo sobre nadie ni contra la afición ni contra la prensa ni contra nadie ni contra el entrenador ni contra el compañero y un chico por la causa que tenemos que intentar motivarle que se sienta fuerte con ganas de jugar es decir lo que no voy a hacer es sacrificar nunca a un futbolista he entendido que este partido era más un castigo que un premio a él hice un partidazo contra el Colo Colo y erró en el gol porque se desvaló pero está claro que todos los jugadores van a ser válidos los de la academia como decíamos antes y los que están Profe quiero preguntarte por Alan Benítez que hace cuatro meses no jugó a un partido oficial ¿cómo lo vio? y si le parece que podría arrancar por Copa Libertadores el día miércoles y también ¿cómo lo vio a Diego Churín que en los últimos partidos no estaba por un problema físico? Bueno Alan Benítez después de mucho tiempo ha tenido un comportamiento muy bueno creo que ha sido evidente que conforme iban pasando los minutos y se acercaba al final cada vez estaba sufriendo más pero los cambios han sido prácticamente obligados algunos de ellos y creo que Alan Benítez si llega bien pues estará preparado para aportar desde el inicio desde el banquillo al igual que Cabaña al igual que Enzo ya valoramos quién está en mejor momento para salir y defender tres puntos importantísimos y nada fácil respecto a Churín arrastra unas molestias es un hombre muy corpulento un hombre que puede tener problemas musculares si le esforzamos muchísimo es veterano él sabe él se conoce y hablando con él consensuando con él pues tomamos decisiones de si está o no está o qué hay que hacer con él cuidarle por supuesto lo primero pero habrá partido que a lo mejor esté más forzado y tenga que jugar como hoy ha refrescado a Edu aunque Edu también ha terminado bastante fastidiado es decir que estamos en esa y a recuperarnos tenemos de aquí al miércoles para entrar bien en Libertadores otra vez y necesitamos de todo consultarle nuevamente por la conferencia pasada usted solicitaba al hincha que le dé una segunda oportunidad fue un accidente claramente lo que ocurrió contra Colo Colo hoy lo vimos unos minutos en el sector de preferencias muchos niños personas se acercaron a quitar las fotos en realidad quizás son 50-50 las críticas que recibe él pero también consultarle nuevamente por Aguayo en este caso porque usted sabrá como un hombre de experiencia que el puto es de momentos y está pasando por un buen momento son tres partidos los que suma con el ciclón dos con usted y ha sumado 129 minutos una asistencia un gol ¿eso puede ser digamos motivo para que él tenga oportunidades contra Alianza Lima el miércoles? Bueno Aguayo es una opción junto a Iturbe Cecilio Rivero es decir tienes que entender que no quiero chavales fuera pero la realidad y creen es que cuando entramos en una dinámica de partidos intersemanales todo lo va a dar cuenta y es sensaciones estado de ánimo como te diría transmitir que pueden que están bien esa es la decisión del entrenador tengo que ser un gestor no entreno lo que hacemos es pizarra recuperación y activación no más entonces por lo tanto todos son importantes me preguntaba sobre eso bueno no es cuestión de 50-50 no es cuestión de chistadiría la afición es soberana máximo respecto a la opinión de la afición y eso lo está haciendo Enzo lo estoy haciendo yo lo está haciendo todo el mundo lo que opine la afición está muy bien lo que necesita hacerlo lo tenemos que gestionar los profesionales ¿de acuerdo? entonces no es en contra de una decisión de una expresión de un sentimiento de la afición es la necesidad de estar dentro y ver en cada momento a qué jugadores necesitamos cuando necesitemos a Enzo es tan buen es tan buena gente es tan buena persona que va a estar seguro y sin ningún reproche quería consultarte por Eduardo Brock llegó usted apostó en el centro en el central de govien brasileño ¿qué le está dando a su equipo y qué cree usted que todavía le falta a Brock para aportar a este equipo? Brock necesita todavía coger más ritmo tenemos que intentar que llegue ese central que sea capaz de llegar en medio del campo sacando el balón creo que puede le falta ritmo para ello y tanto él como Báez como el roto Valdés la verdad que estaban muy tranquilos ahí tenemos a Ronaldo que le llegará su momento y que es un jugador que me encanta igual que Quintana desde el año pasado le quiero preguntar el significado de los goles de Cecilio y Turbe cómo lo toma para este momento en el que el equipo necesita crecer de vuelta y definitivamente son jugadores de los cuales se espera mucho más como que entraron en un diría bajón o irregularidad en su rendimiento en el último tramo ambos bueno son jugadores importantes jugadores que van pierna cambiada tienen que llegar y pisar el área con más facilidad cuando dije la primera pregunta que lo que más me gusta del equipo es que está intentando todo lo que trabajamos y Turbe y Cecilio están intentando hacer lo que le estoy pidiendo por lo tanto estoy satisfecho con el rendimiento que están dando le quiero preguntar el caso particular de Santiago Barzamedia que es uno de los pocos jugadores que ha jugado en los doce partidos y su paso por el Cádiz si lo había visto ya en España si, si, por supuesto Luis Caíno es muy amigo mío el presidente del Cádiz y me quería decir que está loco nada en serio el Cádiz tiene una gran plantilla Arzamedia llegó a un fútbol diferente y la verdad que el Cádiz trabaja muy bien y seguro que le está siguiendo y seguro que me van a llamar y me van a preguntar por él Arzamedia es un jugador que cuando está ordenadito como yo digo cuando está ordenado es un grandísimo lateral ordenado cuando pierde el control es lo que hay que arreglarle yo creo que que está muy 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 bien centrado en los últimos partidos vamos a intentar que siga así porque es un hombre que nos da mucha salida y además con su velocidad cierra muy bien la defensa bueno estas tres victorias consecutivas le da otra vez a Cerro Porteño para meterse en la pelea por el campeonato y la otra pregunta sobre el tema del partido por copa va a marcar justamente algo en el grupo si es que no se no se llega a ganar si bueno a ver tres victorias son muy importantes pero no significan aún nada porque nuestros rivales siguen jugando es decir tenemos que intentar cortar puntos pero el objetivo nuestro es saber de donde hemos partido y saber que vamos creciendo poco a poco nos dará lo que los rivales sean capaces de perder si nosotros hacemos nuestro trabajo por lo tanto pensar que podemos pelear el título sería por mi parte una una gran equivocación tenemos que seguir partido a partido es lo que nos queda y la copa libertadores desgraciadamente accidentalmente y porque no tuvimos suerte con las decisiones pues perdimos un partido que no deberíamos haber perdido nunca entramos con el pie izquierdo como se suele decir y ahora nos toca jugar a la heroica sin perder la cabeza contra Alianza un mal resultado sería las cosas muy difíciles un buen resultado no nos garantizaría nada pero nos da la posibilidad de seguir creyendo pase lo que pase este grupo es fuerte y va a creer hasta el final y va a defender con honestidad y con honor los colores de quien representamos cardinal deportivo número uno en todo el país tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con max dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambareo llámanos al 0986-104-690 al 0986-104-688 AR electricidad precio y calidad y erropar es el cimiento fuerte para un nuevo paraguay compromiso y desarrollo de un país y erropar es calidad y erropar es paraguay y erropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta bueno y una noticia que se dio en la Argentina Brian Cufré es uno de los jugadores de Vélez que en estos momentos se está sufriendo el arresto domiciliario de 90 días y ahora aparece otra denuncia en su contra y que suma a otro jugador en su momento en Vélez los futbolistas Brian Cufré compañero de en este caso el jugador de el jugador paraguayo que está con el problema en Vélez estamos hablando de Florentín y Fabricio Alvarenga fueron denunciados por abuso sexual la denuncia fue presentada por la expareja del defensor de Vélez y apunta a una violación que habría tenido lugar en el 2017 en un domicilio en el barrio porteño de Liniers Cufré con otra denuncia entonces que habría ocurrido en el 2017 de su expareja mañana Champions League cuartos de final 3 de la tarde atienda nuevo horario por la modificación horaria que tuvimos 3 de la tarde Arsenal Bayern Múnich Real Madrid Manchester City para el miércoles Atlético de Madrid Borussia Dortmund y el PSG Barcelona Copa Libertadores Fabio 6 de la tarde Estudiantes de la Plata Strongets Gremio Huachipato 6 de la tarde 20 horas Fluminense Colocolo vi que Fluminense recuperó a Cano y a Ganso para este partido Fluminense Colocolo 20 horas Libertad Deportiva Táchira 20 horas Junior de Colombia Universitario Deporte 22 horas Después tenemos Conmebol Subamericana Argentinos Junior Racing de Montevideo 6 de la tarde Corinthians Nacional de Paraguay 6 de la tarde Boca Trinidense 20 horas Paranaense Subamericana que ya estamos hoy y vos seguís con tu Champions 20-30 Paranaense Zuliano y 20-30 bien ahí 20-30 Danubio Esportivo Ameliano Te dejo lo del miércoles Agenda del miércoles mi querido Fabio ¿Tenés? Sí señor No te ayudo No la agenda del miércoles que tiene que ver con la Copa Te digo 6 de la tarde Cerro Porteño Alianza Lima Independiente del Valle San Lorenzo Almagro 6 de la tarde 6 de la tarde Mineiro Rosario Central 20 horas Peñarol Caracas 20-30 San Pablo Cobresal 20-30 Flamengo Palestino Y 22 horas Barcelona de Ecuador Talleres de Córdoba Connebol Sudamericana ¿Tenés a mano? Sí, tengo Defensa y Justicia Always Ready 18 horas Fortaleza Del grupo de Trinienza Antenacional Potosí También 6 de la tarde del miércoles Inter Enfrenta a Real Toma Yapo El equipo de Ariel Las 18 horas Y Unión La Calera Ante la Católica De Ecuador Partido que va a arrancar A las 20 horas También Racing De Gustavo Costa Ante Bragantino 20-30 horas Este partido El miércoles Y también Medellín El DIN Enfrente a César Vallejo A las 10 de la noche El partido 22 horas Para Medellín César Vallejo Y ya después Tenemos los partidos Del jueves Hoy Udinese Inter de Milán 14-45 Racing Alarcón Segunda División De España Liga Profesional Argentina 14-30 Riestra Huracán Godoy Cruz Sarmiento 19 19 A Platense Tigre Y... Ah, hay también Intermedia Sí, después en el destacado Vamos a entrar Dale, dale, vamos La noticia del fútbol internacional Fue presentada por Pechugón Deliciosamente natural Este domingo 28 de abril Comprando un pechugón Al espiedo De tu pollería preferida Llevas de regalo Un caldo de gallina Magui Entérate más en Arroba Pechugón P-Y Y arroba Recetas Nestle P-Y La mejor Cobertura médica Del Paraguay Para que viva Intensamente Fleming Medicina prepaga En Fleming Desarrollamos planes Que se adaptan A sus necesidades Y posibilidades Asistencia Las 24 horas Cobertura médica En los mejores Sanatorios del país Llama ahora Al 021 729 6060 Fleming Medicina Prepaga Viva Intensamente El bloque De la noticia Deportiva Destacada Es presentado por Castrol Magnatec Con moléculas Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo Y en este bloque Destacado Tenemos una Información Que se dio a Conocer en Bolivia Ariel Efectivamente El futbolista Robson Mateo Denuncia Que le quisieron Sobornar Este futbolista Integra Del plantel Del Always Ready Que va a jugar Mañana Partido de Copa Sudamericana Contra Defensa Y Justicia El jugador Robson Mateo Denunció Hoy El mediodía Que intentaron Sobornarlo Para que busque Hacerse sacar Una tarjeta Amarilla En el partido Que los millonarios Tendrán Frente a Defensa Y Justicia El miércoles Por la Copa Sudamericana La entidad Alteña Respalda Al volante Y anticipó Que hará La denuncia Respectiva A la Comebol Dice El futbolista Recibió Una llamada Donde me ofrecían 5 mil dólares Para hacerme sacar Una amarilla Cuando le dije Que no Me subió A 10 mil Y yo le dije Que eso no va Conmigo Surayó El jugador El mediocampista Detalló Que el número Del que hablaron Tenía el prefijo De Paraguay Era un número Desconocido Contesté Y era un número Paraguayo Y eso Me dejó mal Por dentro Le conté A la dirigencia Para que tome Recaudos Agregó El futbolista Y vamos A lo que tiene que ver Con la intermedia Los resultados registrados San Lorenzo Le ganó A Martínez 2 a 1 Santaní Le ganó A Tempeter 1 a 0 Colegiales Cayó De locales De encarnación 2 a 1 Fernando Lamora Le ganó El 3 de febrero 2 a 1 Ayer Carapehuac Cayó Ante Recoleta 2 a 1 Y Rubio Ñu También cayó De local Ante el 12 De junio De Villa Halles 2 a 1 Hoy independiente De Campo Grande Ante Guaireña 17 a 15 Y resistencia Va a recibir En su estadio A Pastoreo A partir de las 19 y 30 Esto es lo que tiene que ver Con la intermedia Y esta primera fecha Que se está disputando En este fin de semana El bloque De la noticia deportiva Destacada Fue presentado Por Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo El desgaste mayor Del motor De tu vehículo Es en el momento Del arranque Y calentamiento En Castrol Por eso Para cuidar Tu vehículo Y tu inversión Creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que están adheridas Al motor Protegiéndolo Por mucho más tiempo Castrol Magnatec Está en los mejores Lubricentros Del país Usa Castrol Magnatec Un aceite inteligente Y anda tranquilo Invertir en la salud De tu familia Es invertir en su bienestar Nuestro plan Siempre es cuidarlos Informate sobre el plan médico Que se ajusta a vos Solicitando un asesor De ventas Al 061-504-524 Tu seguro más completo Con Unimed Buena salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este Gareli Estructuras Presenta el sistema Los Arrab Los Arrab Consiste en la unión De viguetas De hormigón pretensado Y ladrillos cerámicos Especialmente diseñados Para el sistema Con una fina capa De hormigón Colada en obra Y que el fraguar Tiene como resultado Una nueva y única pieza Estructural Indivisible Los Arrab Es un producto De Gareli Estructuras Más información En www.gareliestructuras.com Teléfono 551-142 El estado del tránsito Es presentado por Puma Energy Calidad para la exigencia Más salvaje Seguí a las redes De Puma Energy Y entérate más Cañita Púa A la altura De Santísima Trinidad Con tráfico Bastante cargado En esa zona Al igual que La avenida Santísima Trinidad Para ir Hacia la zona De San Pedro Calle San Pedro Y también En la zona Del Jardín Botánico Con tráfico Tráfico importante A estas alturas Y no te olvides De recargar tu energía Y tu tanque de combustible Con Puma Energy El estado del tránsito Fue presentado por Puma Energy Calidad para la exigencia Más salvaje Seguí a las redes De Puma Energy Y entérate más Misión cumplida El Puma Energy Rally Team Conquistó el Rally Dakar 2024 El Puma Energy Rally Team Puso una vez más A prueba La calidad de sus combustibles Completando más de 8000 kilómetros En el Rally Dakar Tras 15 días El piloto paraguayo Oscar Santos Llega al podio Completando la carrera Más salvaje del mundo Puma Energy Calidad para la exigencia Más salvaje Casa Marco Para su cristal templado Temblex Somos expertos En instalaciones De frentes vitriados Edificios Aberturas de aluminio Boxes de baños Puertas y ventanas Garantía de 6 meses Contra roturas Casa Marco Pasión por la calidad Estamos en el Facebook Instagram Teléfono 021-506-104 Celular 0975-759-000 En cambios Y renda web Ofrecemos el mejor precio Del mercado En servicios De cambios De monedas Extranjeras Giros nacionales Transferencias De dinero A distintos lugares Alrededor del mundo Además contamos Con el servicio De alquiler De cajas De seguridad Ideales Para resguardar Sus pertenencias Solicita un asesor Llamando Al 061-514-920 Con cubiertas Como taller Manejas Sin preocupaciones Porque tus cumos Te dan 180 días De garantía Especial Contra daños En el camino Cubre Malas condiciones Perforaciones Cortes Impacto O explosiones Por baches Cobertura En los modelos Seleccionados Encontralas En Chacomer Y todos los distribuidores Del país Cubiertas Como taller Para ir cerrando Recordemos La tabla de ubicaciones Después los resultados Registrados Tacuario Y General Caballero Habían empatado 1 a 1 Nacional Ameleno También 1 a 1 Trinidense Ayudante 0 Porteño 3 a 1 Libertad le ganó A Guaraní 2 a 1 Solo limpia 0 a 0 2 de mayo Luqueño También 0 a 0 Libertad 25 puntos Cerro Porteño 20 Olimpia 19 Al igual que el esportivo Luqueño 2 de mayo Está con 18 Mediano 16 General Caballero Guaraní Y Tacuario Tienen 14 Trinidense Tiene 7 Y Nacional Con 6 La próxima fecha El viernes Va a arrancar Con Guaraní Solda América En Dos Bocas Partido que va a arrancar A las 18 horas Y Trinidense Va a recibir Al 2 de mayo A partir de las 20 30 horas El sábado Olimpia Tacuario En el este del país En Ciudad del Este El partido 18 horas Y el sábado También General Caballero En Mallorquín Va a recibir A Nacional 20 30 horas El domingo Luqueño Reciben el Feliciano Cáceres A Libertad Al puntero 17 30 horas Y se cierra el domingo Esta fecha del campeonato Con Cerro Porteño Ante Ameliano A las 20 horas En la nueva olla Y en la tabla de promedios Últimos Están Tacuario Con 1,110 Y General Caballero Con 1,140 Sol un poquito más arriba Pero no hay tanta distancia 1,186 Por ahora Descienden directamente Tacuario Y General Caballero ¿Nos vamos? Nos vamos Volvemos a las 19 Hoy programa normal Gracias por la atención Sí señor Te libro de gol A las 21 horas Sí señor Por ABC TV Buenas tardes Cardinal AM 730 Presentó El Cardinal Deportivo Masivamente en sintonía A � cros A BBC ¿Qué pasa?